Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Y Zorman, el gamer Ningún juego se me resiste Biohazard Resident Evil Configuración, bla 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 A ver, apuntar es al R1, todo correcto Atacar, cuadrado, atacar What? No me deja No me deja Al cuadrado, vas a atacar Corre a la X Me acostumbro a todo Grande Zismariano, por ese tier 3 17 meses, Zismariano épico Gracias amigo, te quiero Manosfía Esa gente que viene de antaño Con el Manosfía ¿Dónde estará el clip de Manosfía? Vamos a por más meses Grande Zormanito 28 Vamos a por más, segundo mes amigo Zormanito Muchas gracias amigo Bueno, sí que vemos que Leon Kennedy ya estaba de primeras Pero vemos aquí a Elsa Walker Que es un nuevo personaje completamente Vamos a elegir a este señor de 1,78 O a esta señorita de 1,69 Pesa un poquito más nuestro amigo Leon Se le ve muy corpulento a Leon para pesar 70 kilos Midiendo un 80 casi 19 tacos Y Leon 21 Vale, ¿a quién queréis? ¿A Elsa Pataki o a León? De San Fernando ¿A quién queremos? ¿A Leon S. Kennedy o a Elsa Walker? Elsa, ¿no? Por cambiar un poquito, ¿no? Elsa Vámonos Completamente motera Nuestra amiga Elsa Walker Esa pantalla parece que va a jugar un juego de motos voladoras ¿Te acuerdas del misterioso evento que ocurrió en las montañas y tal? Y resuelto por los miembros de Stars Nosotros recordamos Cómo volvieron a esa historia de zombies y de monstruos Nosotros recordamos Cómo Air P.D. fue directo hacia Umbrella Para continuar la investigación de las cosas bioquímicas y tal Nosotros recordamos cuando los miembros de Stars Bueno Tal un poquito recordándolos Nosotros recordamos cómo Umbrella se fue de picnic Y todos pensamos Que así había ocurrido Dos meses más tarde Y la verdadera pesadilla Por una pesadilla Chán, 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 chán Elsa es como Claire Nosotros embarcamos Nosotros mismos en un lugar Nosotros que es donde nosotros creíamos que estábamos a salud Hablaba muy rápido Vale Nos hemos escondido en este lugar Porque no sabemos lo que es todavía Eso estuvo cerca Esto puede bloquearlo por un tiempo Ey, hay alguien por aquí Vale, me parece que ni nadie Vale Lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos, lo bajamos Que obviamente está en inglés No se me ha tocado Si no El juego tiene que estar fuerte Pues esto es como jugar a un recién oficial de antaño Literal, eh Vamos a investigar No sabemos exactamente dónde estamos A ver, ahí va a haber muchos bugs visuales Ya os aviso de que van a haber muchos bugs visuales que van a salir graciosos Van a ser muy lamentables Pero bueno No hay que ponerse tampoco titismiquis Porque esto Era simplemente una especie de beta Eh, no sé si hay algún arma Ni nada No, literalmente ni nada A ver, tengo un cuchillo Vale, es que que el cuadrado sea Que el cuadrado sea el botón principal me raya un poco Pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarse Vamos por parte primero Al cuarto de baño De... Ay, coño El cuadrado Al cuarto de baño, chicos Grande esa Ay, Dios Nada inusual Vale, ahí hay algo Nada inusual ¿Vale? Red Medicine Esto va a ser como de hierba roja, gente Red Medicine va a ser la hierba roja Tiene toda la pinta Ahora vamos a entrar aquí Vale Y eso va a ser la hierba verde A ver No se agacha para pillarlo Ok Ahí ¿Veis como por ejemplo aquí? Mirad como Estoy por delante Y estoy entrando Bueno, igual Son tonterías Simplemente quiero decir que obviamente Como esto fue un prototipo Para presentarle Para saber si van a seguir por aquí o no Va a haber algunos bugs visuales Y bueno Mucho hicieron intentando Arreglar todos los problemas Que pudo haber en este juego ¿Este señor tiene algo? He got a big bite on his neck He didn't give him a chance Vale, tiene un mordisco Pero tiene una pistola, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Coño Vale, y vamos a probar Ahí está, claro G más R me dicen mix Así que parece que esta es la comisaría ¿No? Es la versión de la comisaría La otra es una comisaría mucho más Clásica Ya sabemos en el Lore Que la comisaría policía de Raccoon City Está ambientado en una especie de museo antiguo Era un museo, ¿no? Era... Antiguamente era un museo Y se construyó encima la comisaría Esto es más comisaría de toda la vida Más moderna Esto parece una taquilla de policías ¿Encontraremos algo? No, de momento no hay nada en ningún lado Aquí sí Bien, munición, munición Sin más, ¿no? No hay más nada Raro, ¿eh? Aquí hay un millón de taquillas Aquí hay un millón de taquillas Y apenas hay... Una cosa buena es que se pueden abrir todas las puertas Hasta ahora No hay ninguna puerta que te diga Mira, parece que estoy volando aquí Antes vamos a seguir registrando Antes de cambiar de piso Vamos a registrar todas las habitaciones De este lugar De momento parece que no hay más nada Por aquí, por acá Un teléfono Vamos a ver por esta puerta Uy, qué miedo Pura música ¿Esto se puede empujar? ¿Puedo entrar? Eh, eh, eh Ahí se tiene que poner a hacer algo Me van a dar los puneteros cuerpos Ya veréis Me voy a enfadar Tío, esto está abierto por alguna razón What the fuck Nada, me piro Igual no hay nada Oh, sí Vale, se ha buggeado la sombra de Lestor No, me voy a poner en plan asesino Toma Venga, cuervos Venid Venid a por mí ¿Quién sos vos, cuervos? Calma A ver, porque es que Esa caja se puede empujar Y no sé exactamente para dónde Pero Toma Se le ha dado tan fuerte Que le he hecho desaparecer Literalmente no puedo hacer nada aquí Está mirando hacia arriba Supongo que estará mirando a algún cuerno Eh, pero no lo veo Vale, vamos a investigar esa caja Que es muy sospechosa Sí, se puede empujar Ahora la cosa es ¿Con qué objetivo la empujamos? Al final de esto No podemos entrar en el muro Supongo ¿O sí? Parece que está mirando aquí algo Al suelo, tío Es muy raro No hay nada en esta habitación Yo, esta puerta abierta Me entra una gana de entrar Supongo que no estará completado Eh, la intención era Que en esa habitación Si hubiera algo Pero parece que no Ok, pues vamos de aquí No, me había emperrado, tío Me había emperrado Que en esa habitación hubiera algo Vale, eh Vamos a confirmar Que en este piso Ya no hay más nada Porque creo que por aquí detrás Había otro camino Creo Sí, tú, me lo he mirado A ver si había algo Cerca de la puerta Pero no había nada Sí, por aquí puedo ir Además A ver Vamos a completar Todas las cosas Que puedan haber En este primer piso A ver Mira aquí munición Ese está levantando Ese está levantando En la siesta Corre, 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 corre Corre, corre Eh, 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 eh Vale Creo que ya he registrado Toda esta habitación ¿Verdad? No, lamentablemente no Eh Vale Vamos a hacer Vale, tengo muchas palas ¿Esto qué es? ¿No se pueden combinar? Madre mía No se combina ¿A punto automático? Vale, un momento Un momento Un momento Vamos a ver Un segundo Eh, ok Eh, vale No, 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 no Dame un poco de chance Ahí está Ahora por aquí ¿Cómo les estoy haciendo el lío, eh? Esto es mejor que el Pac-Man ¿Cómo les estoy haciendo el lío? Decidme que aquí hay algo importante No les echo el lío a todos los zombies Para que no haya nada 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 Me han tirado el lío No me puedo creer No me puedo salvar tu progres Con esto ¿Cómo? Ha dicho que podía salvar La partida en eso Pero no me ha dejado salvar la partida O sea, que en este se salvaba O sea, la intención era Que en este Resident Evil se salvara Pues menos mal que no me hicieron Porque la máquina de escribir es Mítica, tío La intención era que en este Resident Evil se salvara la partida Eh, bueno Creo que está todo Aquí creo que ni nada Que se guardara la partida con un teléfono, tío Por aquí vengo, ¿verdad? No No sale ni el sonido del disparo Gente, lo que estoy diciendo Lo que estoy pidiendo El nombre del juego Uy, se está escuchando ahí Una serie zombie Es el Resident Evil 1.5 Lo he comentado al principio No es ningún Resident Evil oficial Era lo que iba a ser el Resident Evil 2 Esto es lo que los desarrolladores de Capcom Desarrollaron Para que fuese el Resident Evil 2 El primer prototipo Y lo echaron para atrás Dijeron No nos gusta Vamos a cambiar radicalmente Lo que va a ser Resident Evil 2 Entonces esto Lo desecharon Todo esto lo desecharon Pero esto es lo que iba a ser Resident Evil 2 Con el tiempo Se recuperó este prototipo Y se modificó un poquito Para que tuviera un sentido Y eso es lo que estamos jugando Y cuanto menos en mágico Uy, aquí hay muchos zombies ¿A dónde vas? ¡Hay como 100 millones de zombies! Pero Son todos iguales Se me ha olvidado algo en esa habitación Creo que me tengo que ir Es que voy a tener que pasar por ahí, tío Vale, aquí escaleras Y de otro lado hay un ascensor No he probado así el ascensor Vale, creo que es la Es que es el último pasillo que me queda Voy a entrar, tío Voy a entrar Voy a entrar Uy, dispara rápido, eh Vale Grande Zorman Seguimos No cuenta vida tienen Eh, pero Ya le me tocó el cuchillo Eh, grande Daniel Lobo Épico de Daniel Lobo Vámonos Eh, 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 eh Pero Coño, al final me matan por la tontería Tío, cuántas balas tiene Un puñetero zombie Pero Pero Eh, mal programado Pero Ah Esto que es Dios Pero para qué sirven las balas Si los zombies son inmortales Igual han hecho aquí Que sean inmortales de verdad, eh Poca broma con eso, eh Este se va a despertar, ¿verdad? No, parece que no se va a despertar A ver, por aquí ni nada En estos armarios tan bellos Uy, habla mucho, eh Habla mucho para saber si hay algún objeto en el armario Eh, eh, eh Escucho un zombie No, no te despiertes Mierda, no ¿Te has dicho qué? No, 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 no Están despertando Bueno, aquí ni nada, ¿no? Pues nos piramos Corre, corre Ven por aquí a ver si hay algo Por aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ay, Dios Ah, bueno, no Aquí hay una máquina Es que vi Voy, vamos por parte Esto primero Está, está quieto Vamos a pillar lo que haya que pillar Uh, balas de escopeta La dice Porque quería que lo asumí No ¿Qué? ¡Vaya! Esto parecía que solamente es para balas de escopeta Bien Ok Ok Vamos Eso es un ruido de Pero si es Leon Eh, aguanta ahí Eres tú el único oficial que queda aquí Oficial ¿Quién eres tú? Es como Marvin Pero esta vez el Leon El que estaba de picnic Mi nombre es Elsa ¿Cómo es el tuyo? Elsa, eh Yo soy Roy Ojo, que no se llama Leon Se llama Roy Vale, dice que esto no es seguro Y que estas cosas Las han roto Bueno Esos bastardos de Umbrella Han causado todo esto ¿Qué quieres decir? ¿Estás bien? Evidentemente no Elsa Evidentemente no está bien No tenemos tiempo para hablar Ahora Tienes que rescatar los sufrimientos De las otras habitaciones Pero Qué empático es Nuestro amigo Roy Amigo John debería estar por ahí Por favor Tienes que ayudarle Es que habla muy rápido No me da tiempo ni a leerlo No Se fue de picnic Roy Roy wake up Please wake up Roy Roy S. Kennedy Bueno No Parece que también le cambiaron A ver Mora más Leon que Roy También es de decir O sea Mi pregunta es Si Ala, ala, ala Pero esto Pero esto ¿Qué causa es esto? Tengo que combinar Tantas balas Ahí está Mi pregunta es A ver He's holding something Prision K Eh ¿Cómo que Prision K? Eh coño Voy a 0513 Voy a mirarme más veces A ver si me da ahora He looteado dos veces 0513 Recordad 0513 0513 Vale ¿Y me ha dado una Prision K? No 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 me ha dado la Prision K No Yo lo voy a Verdad Me ocurriría que había dicho Que tenía Que estaba sosteniendo la Prision K ¿Tenía Prision K o no? No lo sé Ha sido muy raro ese Bueno Vámonos 0513 Bien Gracias gente Bien 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 Que no venga ningún zombie Creo que ya no hay nada Uy ahora tengo que pasar por la pesadilla A la derecha hay un hueco ¿Puedo pasar por aquí? No No puedo pasar por ahí Detrás de la ventana hay un zombiecito Corre 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 Vale No se abalanzan los zombies con agresividad Vale No se abalanza Vale Bien No hemos mirado el ascensor Pero vamos a ver por hecho que el ascensor no funciona Bueno No vamos a verlo por hecho Vamos a comprobarlo y salimos de dudas Porque aquí ni mapa ni huevos En elevator Pressing the button Vale No se funciona Ya lo sabemos Por si nos atascamos Ya sabemos que por el ascensor no hay que ir Vale 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 un poco regulinchi Sobre todo la última subida De los escalones Vale Vamos a empezar ahora por el piso Dos hay más pisos A ver Menos mal que esto no salió como recién Hicieron bien Es duro eh A veces Es que es duro tío Pero a veces es lo mejor tío El dar Darle al freno Y rectificar Y hacer todo Tirarlo todo Y empezar desde el principio Es que Poca broma tío Están muy bien hechos Porque obviamente Resumir los originales Que tienen un millón de veces más mágica tío Esto como curiosidad Están muy guapos Yo lo estoy disfrutando Puto Puto cuervo de mierda Perdón Te cago en los cuervos Que me matan Pero Toma Ahora que cuervo Pero Te estoy dando Toma Mira mira Está en posición De karate Bueno Creo que ya el otro se acojona Ya me he cargado su familia Eh ¿Cómo estoy de vida? Vale He sido un cautio Hasta que no esté en danger No me tomo La potigorta Vale Vale Calmo 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 Aquí no hay nada Uy pero esta puerta es sospechosa Esta puerta va a haber algo grande Uy no No hay nada grande Hay un montón de pasillos Esto Voy a pulsar Pero es que van a haber 40 zombies aquí No Igual tendría que haber Vale No voy a pasar por ahí Estoy ya por ahí Porque creo que si paso por ahí Esos zombies se van a despertar Vamos por el parte Primero de esta habitación Que esta parece la edad médica Aquí va a haber curas Aquí va a haber Hay que haber curas ¿Verdad? ¿Qué está sonando tío? ¿Qué está sonando un zombie poniendo? Vamos por el parte Que no me había escuchado Vale No me había escuchado Calma Bien 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 ¿Cómo que antídotos prae? ¿Cómo que antídotos prae? ¿Qué me estás contando? Me acuerdo un doctor No tiene signos vitales ¿Qué coño de antídotos prae tío? Está guapo esto Está guapísimo Madre mía Un poco grande la máquina de escribir Un poco grande Bueno, vamos a obviar esto Vamos a obviar esto Que acaba de ocurrir Son palitos normales Y ahora vamos a entrar en esa habitación Vamos a coger todo lo que haya que coger Y nos piramos Así que 3 2 1 ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Me matan! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos! Para unas balas no merece la pena, ¿eh? No sé si hay algo más ahí Estoy en daño Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? ¡Hierva verde y hierva roja No me cura al tope! ¿Qué me cuentas? ¿Y esto qué hace, tío? Antídotos prae Esto solamente me It will help any poison condition Solamente Estamos jodidos, ¿eh? Me le he dado a médica solamente Y yo sé, tío Había 4 zombies para unas balas Pero si los zombies son inmortales Mierda, tío ¿Esto qué es? Blue Ricard An insert 4 digits To unlock the door Vale, no tenemos la de esto Tío, pero Tengo una amarilla A ver, tengo un montón de balas Pero es que no sirven para nada ¿Balas, tío? No sirven para absolutamente nada Si es que los zombies no se mueren Ahora te está de pie Vamos Vamos a hacer experimento contigo Tú te vas a morir con los huevos Con los huevos que tú te mueres Lo difícil Te cansas de vivir en silencio Y te mudas a Raccoon City Porque parece más tranquilo Graso error Adelante, equipo Z Grande, equipo Z Vale, un segundito Toma una perspectiva Que pueda ver Te vas a morir Te vas a morir Pero es que no se mueren Es que literalmente No se mueren, ¿eh? Se ha muerto No está No está Con el charco de sangre Eso es raro Eso ya estaba programado En el Resident Evil 1 Joder, tío ¿20 balas Por cada zombie? Qué huevos ¿20 balas Por cada zombie, tío? Una verdadera Fantasía Vale Vale, vamos con calma Por aquí he entrado Joder, qué miedo Se van a levantar todos Y no tengo más curas ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Ahí vas! Vale, un cuento Será esta habitación Contra el panel Activo Poder No puedo No, esto no Dice que es con vos Quizás con una grabadora O algo así Seguro, tío Vale, no levantaros ahora No levantaros ahora Porque O sea, obviamente se va a levantar Pero no ahora, por favor Vale, ¿por dónde habrá que ir, tío? ¿Por dónde habrá que ir? No hay un teléfono Ni algo, ¿no? Y esto, tío, tampoco ¿Y estas taquillas? Oye, lo que estoy viendo Es que hay muy pocas curas, tío Muchas balas Lo cual es normal Porque los zombies tienen mucha vida Pero hay muy pocas curas, tío Y estoy pensando ¿Habrá algo más En la sala médica? No, no Bueno, no Porque hay más pisos Falta un fuego, maldito Eh, 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 eh Antes te voy a dejar vivir Pero porque quiero, ¿eh? Necesitamos más curas, tío Estamos jodidos Además esto no se puede guardar Si morimos Nos vamos a la mierda Bueno, esto es un emulador Ah, tiene un quick save Me da miedo pulsarlo Porque no lo he testeado Pero voy a pulsarlo Por si acaso Quick save No Quick save Uno Vale, guardado Por si acaso Betia 2 Grande, Betia Que grande Besazo por regalarle Aquí a Nino Esa Supo Toma Y que sepas que he matado Toda tu familia En la otra habitación Vení, vení Toma Eh Ahí, aquí no veo al cuervo Aquí no veo al cuervo Aquí no lo veo Ah, que me persigue No, 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 no Puto cuervo Vale, esto ya parece una habitación Más habitación Menos comisaría Más habitación A ver qué hay aquí atrás Uh Parece el apartamento de alguien Among them is the war For the best shooter El mejor tirador Chris Redfield Bueno Un listo de trofeos Hola Vaya cuadro de Cuatro Mal rollero para hacer un Una comisaría Dios Esto Es muy raro Esta planta es muy rara Porque la primera planta Y la segunda planta Son plantas Muy de comisaría Pero esta Uh Aquí O eso se puede mover Será la habitación del jefe De los jefe Irons Eh, ahí hay uno que está un poco jodido Es el proyecto de San Marzano De Corning Ridge Raccoon City 21 century Herman Ways and Alkidex Vale, es como la visión Del futuro de Raccoon City Antes de hablar con el pobre ¿Herido? Bueno, vamos a hablar ya Hola, buenas tardes Sí, 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 el jefe Irons Estaré bien Solo preocúpate por ti mismo Vale Eh, es el diálogo Como que ya hemos hablado antes Pero eso sí Estamos ¡Uy! Este es un poco No está valable en el previo What the fuck? Mejora que esto era La caja Esto era lo que iba a hacer La caja, gente O sea, el baúl El baúl de objetos ¿Qué cojones? Aquí ni nada Ni absolutamente nada Jogámonos Está guapo O sea Como experiencia Está bonito Yo lo estoy disfrutando No, broma Lo estoy disfrutando muchísimo Vale Lo que no sé Si esto se puede completar O si O sea, si hay un punto En el que hay algún boss O algo en plan Ya de despedida No sé A ver ¿De dónde he venido? Creo que he venido Desde aquí Entonces la habitación Que me queda es esta Se pueden abrir Todas Todas las puertas Tienen Discord Esclamación Discord Mela Gaming Esclamación Discord Aquí hay una computer Una computadora Está todo bugadísimo Mira, aquí está Buenas tardes a todos ¿Me podéis ver los pies? Buenas noches Eso sí Hay un montón de habitaciones Y... Ninguna hay nada Tío Ninguna Casi ninguna Hay absolutamente nada Beautiful painting There's a switch below Yes Ahora, hemos descubierto Una habitación secreta ¿Qué habrá aquí detrás? Muchos misterios La verdad que no está Muy oculta la habitación secreta Ah, está cerrada por detrás ¿Se diría entonces? Es decir Que es grande de cojones Es grande de huevos O sea, aquí se la han currado muchísimo Solamente para Luego entro en esa puerta Solamente para Para Todos los escenarios Prerenderizados Han tenido un curro De tres pares de huevos Es bastante amplio Ojo que puede terminar esto Aquí hay Más cuervos Más amigos cuervos No tengo que cargar Porque ahí hay algo No, me persiguen todos Me van a comer Me van a picar Me van a picar el culo Me van a picar el culo Vale Vamos a volver a entrar Y vamos a cagárnoslos Uno a uno A ver Vale 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 Dale, dale, dale Vení, vení Vení, vení Este no se va a acercar Toma 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 Podo con todos Ahí se le daba Me va a estar Al juego Ya me he venido Muy arriba Ya Oye ¿Cómo voy a vida? Me tengas en danger ¡Eh! ¡Puto! ¡Puto! ¡Me ha engañado! Pero Son súper inteligentes Bien Bien, me queda uno Me queda uno Tío Ese creo que está Mediobus Vale ¿Qué puedo hacer con esto? Mejoras que no puedo hacer nada Tío Que aquí se ve claramente Como esto se puede interactuar Tío Que me he cargado todos los huevos Y me han dado los picotazos Por esto Tío No Está claro que con esto Se puede interactuar De alguna manera No se puede, tío No se puede Y aquí hay una lamparita ¿No hay algo? No me creo que en esta habitación No hay nada A ver Esto se ha pensado a lo mejor Para hacer el final ¿O no? Un helipuerto O que hay alguna parte Ah, había un panel Un momento Había un panel ahí A lo mejor Ha sido para algo No No Ah Eh Solman ¿Puedo ser tu editor? Cobre 1.900 euros por vídeo Ok De acuerdo Hacemos una cosa Meditas todos los vídeos Durante 10 años Y después Hacemos cuentas ¿Ok? Vale Esto Ya se lo dirijo Lo que hemos estado antes Simplemente para recortar Esta habitación ya hemos entrado La piscina de Jefe Irons Pues ya está No quiero ir más nada Bueno, no sé qué vamos a ir Estoy un poco perdido Bueno, sí, había Ahora voy a tener que volver a pasar Por mis zombies Yo ya tengo cura Había otro camino Tengo que utilizar el tema de Como has visto ¿Cómo bajas las escaleras? Mira, mira, mira ¿Cómo bajas, eh? Madre de Dios Oye, por aquí se puede ir, ¿no? Muy bien Súper orgullosa Baja las escaleras Con todo el orgullo del mundo Se puede seguir bajando, ¿no? Vale, pues entonces Solamente queda un camino Tengo que volver bastante para atrás Esto va a ser duro Uy, qué fácil Uy, qué fácil Eh, era por aquí, ¿no? Era por el otro ¡Ah! ¡No! Corre, 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 corre No, estamos jodidos Oye, y ahora me puedo escapar por ahí Ni después ni me voy a poder escapar, ¿no? De hecho, claro Estoy aquí metido Intentando resguardarme De la pesadilla de De la ciudad Vale Calma, aquí al final Estos son mis muertos Van a abrir bien En cualquier momento Claro, aquí Es que no me acuerdo Creo que era por esta escalera Me parece, tío Correcto Son por esta escalera Y aquí bajamos hacia abajo No vamos a bajar hacia arriba Vale, algo por aquí Se puede seguir bajando Vamos a empezar por el piso Menos uno El bajo uno Por cierto, ¿cómo va? Uy Uy, qué oscuro está todo Uy, qué oscuro está todo Inglaterra 0, Francia 1 Vale Ok ¡Coño! Pero qué huevos, tío Me ha salido de cara Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Estos Otra del bloque No, bueno Tampoco Vale Vale Eh, voy a pillar Esto Lo que pasa es que Vamos No ¡Casi! Voy a morir Voy a morir Voy a morir Definitivamente voy a morir Cuando ya tengo Soy en danger Si me tomo esto Simplemente Ah, bueno También locura Bueno, bueno, bueno Eso me va a salvar Vale Vamos con calma Esto es muy difícil Es muy difícil Porque no tiene sentido No por otra cosa Ahora vamos a investigar Antes La otra zona Tío, me he empeñado En que esa habitación Esa puerta Era algo Eran 20 balas, ¿no? Cada zombie Está apuntando Otro zombie Creo, ¿eh? Creo que está apuntando Otro zombie Creo ¿Se vuelve a caer? 17 balas Muerto Vale No, no está disparando Otro zombie Vale, está disparando Otro zombie Que creo que está En la otra parte del muro Lo que pasa es que no está programado Eso, ok Sí, de hecho Que este ha ganado Una maratón No, una maratón No ha ganado La carrera sin metros Y creo que hay otra atrás No Está de palacio No Ah, tío Qué coraje ¿Quieres apuntar otro lado? Vale Son 17 balas exactas Cada zombie son 17 balas Espérate Vamos a ver Si por lo menos Aquí hay uno Vamos a terminar Este pasillo Aquí hay un parking Aquí está La parte de hada Ojo No me jodas Tío Como que este Me jodas Para ver nada Tío No me estás Tío Si lo estás viendo Allí Tío Pero si se ve claro Si es que se ve claro Se ve mejor Que el escenario Tío Como que no ves No puedo hacer nada De verdad Tío Un poco aquí Necesitamos algún Necesitamos recuperar La electricidad O yo que sé Pero apunta la cabeza Vale Aquí hay otro cabezoncio Vale Un momento Un momento Un momento Me va a morder Es roja Aquí hay algo más Esto Lo estoy pasando mal Estoy pasando francamente mal Esto es un campo de tiro 1, 2, 3, 4 Esto se puede Empujar o algo Esto se puede Para empujar Debería poder empujar De alguna manera Es el switch Poder no suple Vale Necesitamos Poder Aquí podemos entrar Esto Esto Que no está En el Resident Evil original Si está En el Resident Evil remake Es curioso Y que no es extraño Que el Resident Evil remake Me tiran esta parte Como homenaje A esto Es posible que sea Posible que no En una comisaría policía Es normal que hay un campo de tiro O que sea Vale Necesitamos alguna forma De Restaurar el poder La corriente Entonces Por aquí A ver Está todavía la habitación De los perros Pero es que ahí no quiero entrar Voy a irme al piso Antes Se está complicando mucho Cuánta vida No, ha sido un caución Se está complicando mucho Se está complicando muchísimo Los perros voy a tener que entrar Tarde o tampano Pero no voy a entrar todavía ¿Se puede seguir bajando? A ver Que hay en esta planta Necesitamos Electricidad A ver Acá Ah, esta sí la tengo Sí Sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No 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 ¡Qué huevos, tío! ¡Madre de Dios! Eso sí ha sido duro, ¿eh? Ha sido realmente duro. A este se le ha llamado 1.5, correcto, pechicolón. Correctísimo. Todo balas, pero aquí... ¡Eh, mira, hay más balas! Aquí lo importante no son las balas. Aquí lo importante es conseguir... ¡Pura! Además, aquí no tenemos cura, tío. Y tenemos aquí unas balas de escopeta que de poco nos va a servir. ¡Uh, en la celda va a haber... va a haber zombies, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No, pero si ese es... ¡Kendo! ¡Eh, qué pasa! ¡El John! ¡Ah, este es el John que quería! ¡John, what do you want! ¡Ah, este me va a dar la tarjeta azul! ¡Uh, my head is killing me! La cabeza me está matando. ¿Qué haces aquí, Kendo? A lo mejor han utilizado... A lo mejor no estaban hechos los... Programados... O sea, diseñados... Modelados, tío. Los... 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 Porque este es John. Este es el que estaba en la celda en Resident Evil 2, que era el periodista. Aquí le hemos sacado y se ha pirado. Se ha pirado corriendo. ¿Ha dicho algo de... Al interrogato en room? Ha dicho que se iba a la sala de interrogatorios a visitar al colega, ¿no? Vale, un momento. Eso es una hierba roja. Pero es que, claro, ¿qué hago? La podré coger. ¿Es una puta mierda, tío? ¿Es una puta mierda, tío? ¿Es una puta mierda, tío? Me meten un millón de balas, que no sirven para nada las balas, tío? Y le meten... Cuatro hierbas. Cuatro hierbas de mierda. Me meten una sala pequeña con dos zombies que no puedes hacer nada. No se pueden esquivar. Y el zombie ese que tiene... Puesto unos patines motorizados. No puede ser un zombie normal lentito para que se pueda hacer con habilidad. No. Tiene que ser un super zombie con esto. Para una hierba roja de mierda, que encima no te cura ni a full de vida. Pero es que no puedo... No, no puedo permitirme no cogerla. No puedo permitirme no cogerla, porque aquí mi vida no hay curación. Llega a ser esto el Resident Evil 2 original y quemo Capcom. Lo quemo. Han patado Inglaterra. Nice. Tiene que poner los 80 números, tío, tío. Los cuatro dígitos. Madre mía. Sería como un Dark Souls, ¿no? No, Dark Souls lo están bien hechos. Eh, ¿dónde tengo que ir para acá, no? Oye, no he registrado la otra parte. Bueno, acá está. Vamos a hacer esta parte, también. Que sí, que sí, que sí, que sí. No, no, tampoco es el 2, no, el 3, no. Tampoco el 4, no, el 5, no. El 6, tampoco, amiga mía. No, tampoco el 7, no, ni el 8. El 9, tampoco. Uy, el 0, sí. Vale, de cámaras. Vamos a guardar. Espera, te vamos a guardar antes. No, ya sé dónde voy a guardar. Tengo clarísimo. Voy a guardar, además lo voy a guardar con furga. A ver. Al menos furga va a tener como un millón de balas, eso es bueno. No conseguimos nada útil, tío, en las habitaciones de arriba. Que sí, que muchos interruptores, muchas habitaciones secretas, pero nada, nada útil. Creo que este se mete en la habitación. Este es John, que dice que va a ir a la sala de interrogatorios a estar con su colega, ¿no? Bien, esto de todas formas. Me llamo Elsa, y Roy me envió para avisarte, para buscarte. Escucha, está un serio problema. Todo el sitio está envariado por zombies, ¿qué? No lo sabía. Roy ha sido huido por uno de ellos en la sala interrogatoria. ¿La sala de interrogatorios o qué? Voy para allá. Vale, sí, que había entendido bien. Se ha ido directo a la sala de interrogatorios. No sé si en su habitación, mire, si había algo, no sé. ¿Cómo es que tiene un arma si es un preso? Sí, Mariano. Pues básicamente porque es el modelo del personaje que han utilizado y venía con el arma. O porque... O porque... O porque... Por lo menos en el Resident Evil 2 original creo que él se metía. Él mismo se metía en la cárcel. No, o lo metían ahí. No, creo que le metían ahí porque le pillaron. Pero no quería salir. Me parece que no quería salir. Me suena. Es verdad, oye. Pero bueno, este tiene un arma... Yo qué sé, tío. Vale, no me van a dar. No me van a dar. Aquí no... ¡Coño! Quien haya diseñado esta habitación, de verdad, eh. De verdad, que lo echen de Capcom. Quien haya diseñado esta mierda, la habitación, que lo echen de Capcom. ¿Qué es imposible, tío? ¡Qué puta imposible! Mejor no lo voy a hacer. Mejor es imposible. Mejor es completamente imposible. Bueno, todavía tengo el... El esto. A ver, voy a entrar en las otras. No voy a entrar en las otras. Claro, ¿y si habrá de repente la tarjeta mágica? ¿Qué coño ha sido eso? Vale, este no se enterará. Este no se enterará. ¡Ah! Vale, ahí hay algo. Calma, 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 calma. Uh, este me ha salido perfecto. Pero en volumen dicen que huevos es, tío. Se había llenado todas las celdas de manos. Tío, ¿qué coño ha diseñado esto, tío? Es que ahí no puedes hacer nada. Es que al instante de entrar ahí, te meten. Vale, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, sí. ¿Cómo se parezca, coño? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh, Miyamoto. ¡Miyamoto! ¿Qué coño? No, se ha bugueado. No me digas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Mierda, tengo que hacer otra vez esto, tío. Y lo voy a hacer. Esto es tirar monedas, tío. Esto es tirar monedas. Y lo voy a hacer así. O sea, me cago en algo. Esto es súper cabrabo. ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Nadie, nadie en el mundo! El mejor. Rebeca R. Nadie, nadie en el mundo puede hacer lo que acabo de hacer. Soy epiquísimo. Soy epiquísimo. Ni en un millón de intentos. Ni en cien millones de intentos. ¿Dónde estaba de hierba azul? Que también me la voy a llevar. ¿Aquí? Aquí no hay nada. Vámonos. ¿Dónde estaba de hierba azul? Aquí. ¡Coño, coño, coño! ¡Coño, coño! Soy buenísimo, soy buenísimo. Soy un guerrero. ¡Ah! Fácil, fácil. Fácil. Y ahora la última estaba en esta habitación, creo, ¿no? A ver, espérate, porque claro. ¿Me va a morder? No, me va a morder porque soy buenísimo. Vale. Tío, tío. No, coño, tío. No, soy tío. Me quedo. Me quedo completamente alivado con estas manos, tío. Ahora la pregunta es esto. La blue. ¿Esto será que me cura entero? No voy a pensar cuando... Cuando... Supongo, ¿no? Porque aquí la blue exactamente no tiene por qué curarme el veneno. No lo sé. Bueno, me ha dicho que se va de interrogato en room. Que tenemos que ir ahí, es obvio. ¿Dónde vamos a registrar esta habitación? En la otra habitación, la primera planta del bajo. El bajo número uno. No hay nada. Vale. No vamos a pulsar ese botón. Todavía no, al menos. Y aquí no sé lo que hay. Pobre, sí que hay habitaciones. ¡Uh! ¡Mira dónde estoy! ¿Dónde estamos, gente? Esta es la parte de los interruptores que estaba guapísima en Resident Evil 2. Pobre el cambio de ruta en diario with insufficient power using this five switch. Vale. Sin el power make out. Esto es para restaurar la electricidad. Escucha, power supply. Ok. Feel switch. No, tío. Es que pesadilla, tío. Vale. Hemos restaurado la electricidad. Vale. Es el momento de irse. Y aquí ni nada, ¿no? Vale. Esa habitación no volvemos a entrar nunca. Menos mal que me acuerdo. Es la misma combinación que recibe el 2 original. Menos mal que me acuerdo. Por aquí... Por aquí... Pero claro, ¿aquí habrá que ir o no? ¿Aquí habrá que ir? Porque igual aquí hay que ir. A ver, si hacemos esto... Ha dicho que creo que necesita un cúter de estos. Un alicate. Vale. Eso está en la habitación de arriba. Vale, vámonos. Ahora ya podemos ir a la habitación de arriba. Porque ya tenemos... Arreglado la electricidad. Que había una habitación, si no lo recordáis mal. Una habitación donde no podíamos recoger un alicate claro que se había en el suelo porque decía que estaba muy oscuro. Pero ahora no está oscuro. También es verdad que aparte había un lugar, no me acuerdo dónde, que decía que no podíamos acceder porque no había electricidad. No sé si era esto. Bueno, esta habitación de los perros. Vamos a matar a los perros ya de una vez. Vale. No, me va a golpear. Y si me va a joder todo el plan. No, me va a golpear. Vamos a matar. No, no. No, me va a golpear. La última bala, tío Vale, ¿esto qué es? El panel para controlar las celdas de los perros No funciona No funciona el panel para controlar las celdas Pero no me jodas que aquí entra para nada Ahí arriba hay un ducto, pero no sé si puedo pasar por ahí De hecho no me puedo ni subir a las escaleras Vale, creo que he entrado a esta habitación Y he recibido dos mordidas de perros Para absolutamente nada Porque literalmente aquí no hay nada Nada de nada No sé si es a food dog No sé si no hay nada, tío ¿Curro que no hay nada? Nada, tío Nada de nada Aquí está mirando en una dirección, tío, pero no hay nada A ver, en esta habitación Es obvio Que en algún momento de la vida Si esto hubiera seguido hacia adelante Iban a poner algo Pero a esta altura no hay nada Y me he gastado como 40 millones de balas Pero aquí antes no había perros O sí Antes había un perro aquí Vale, hay más perros Aquí hay más perros, tío Vale, son 10 balas al menos, tío Son mucho menos que los zombies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, pues mira, 8 Pueden ser menos Nice Y aquí Vale, esto es lo que está cerrado electrónicamente Weapon estraje Dice electrónica lo que es De ese carrer On the right ¿De qué color? Red Vale, vale, vale No, no, no No tengo la tarjeta roja Esto A ver Necesitaba entrar a una habitación Que creo que era esta Donde estaban los alicates Que ya tenía que estar No, aquí no Ah, bueno, pero esto ya funciona A ver Vale Vale, esto no sé si es Pero en algún uso Está bien hecho esto Tiene pinta de que esto Puede ser una combinación Para que ese armario Se eche para el lado Poca broma, ¿eh? Puede ser Tiene toda la pinta, de hecho Uy, ese tiene que partir por la mitad Vale, este es el parking Creo que sí, que era aquí A de luz Si podemos conseguir esto ¿Dónde vamos a empezar? ¡Cherry! Hey ¿Qué estás haciendo aquí En un lugar como este? Se ha atrapado ahí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Cherry Cherry Es un nombre muy bonito Yo soy Elsa Elsa Es correcto Ok, Cherry Escucha Solo espera aquí Y vendré a rescatarte En un plis-plas Así que quédate Por ahí Detrás del coche Esperando Quietecita Quietecita No puedo entrar Esto está cerrado Vale, no sé cómo abrirlo Ok ¿Y por aquí? Men in Spain Cherry, ¿eh? Tomatitos cherry ¿Por qué esta música? ¿Por qué esta música? ¿Por qué esta música? ¿Por qué esta música? ¡Ay! Vale, calma ¿Qué está pasando? Bueno, ha sido una muy bonita aventura en este parking Pero Mi aventura en el parking Terminó No volveré al parking Cada uno se iremos con nuestros caminos Y que sea lo que Dios quiera Me voy a ir a la habitación donde está Leon y Kendo También llamados como Roy y John En esta nueva aventura Por cierto Puedo utilizar El alicate Puedo utilizarlo Abajo del todo Pero antes voy a ir A ver qué huevos se cuentan esos dos Si no, ya no Sonó la música Y me esperaba el tiranosaurio del Dino Crisis ¿Cuál? Creo que todos Creo que absolutamente todos Nos esperábamos el tiranosaurio del Dino Crisis Y montado William Birkin en fase 5 Montados Montado en el tiranosaurio A William Birkin Pero no No ha sido así Estamos bien Ha sido una falsa alarma Creo que Está lanzando el interrogatorio por aquí Parece que sí, ¿no? Aquí a la izquierda No, aquí no es Es en la siguiente Creo que es en la siguiente Sí, es en la siguiente Me tengo que meter por donde había un montón de zombies Eso es una putada El nombre El nombre del ESO Del recibidillaje Hola, Colón Charlie Es una realidad bastante extraña Amigo, bueno, Charlie Eh, aquí está No puede ser Esto no puede ser Roy Esto sea una broma, ¿verdad? John, ayúdame Por favor, mátame ¿Qué? John, dispara Esa cosa ya no es Roy ¿Cómo? Roy soy yo ¿Me reconoce, verdad? No puede disparar Es su amigo Se supone que ha disparado Pero no se va a hecho La animación del disparo Ni siquiera el sonido Eh, no puedo pedir ayuda Utilizando la radio Y es ¿Qué supone que voy a hacer yo solo? Es que no me da tiempo a leer Por favor Solamente quiero estar solo ahora Vale, pero dame una tarjeta su O dame algo, tío Te dejo estar solo Pero dame algo, tío O sea, he venido aquí para algo, ¿no? ¿Y si entró donde estaba Roy Antes? Bueno, supuestamente Le ha metido un tiro Lo que pasa es que no se ha visto la misma Vale, creo que... Que Roy estaba aquí, ¿no? Eh Se ha muerto Pobre Roy Voy a utilizar los alicates No me queda otra cosa que hacer No me queda otra cosa que hacer Me falta todavía La tarjeta azul Y la tarjeta roja La tarjeta azul Y la tarjeta roja Los alicates en la sala de balance O sea, es que literalmente Eso que acaba de ocurrir No ha servido para absolutamente nada A no ser Que ahora Que no ha dado ninguna pista Ahora Nuestro amigo John Con el diseño de Kendo Está en otra habitación Desbloqueando Otra sección Otra cosa no se me ocurra 1-1 Está interesante el partido, ¿eh? Está interesante Continuamos Tenemos que ir a la segunda planta Y no recuerdo Qué exactamente Pero había una cosa Que decía que Se desbloqueaba con Con unos alicates Me parece ¿Esto era? ¿O esto era con tarjeta? No, esto era con una tarjeta Si los zombies son CR7 Zombichos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que no te veo, tío Es que me voy a acercar Y me va Vale, esto es lo que se desbloquea Sí ¿Dul? Pero qué huevo No, esto está enrayado Esto también está enrayado Voy a ir lento De hecho No es que esté enrayado Es que han conseguido Traspasar la otra dimensión Ay Vale ¿Y esto dónde dirige? Vale, vamos con calma Vale, muy bien Uno Voy a dar la última bala Vale 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 Creo que le falta Enseñame la bala No te veo, cabezón Creo que le falta una No ¡Eh! ¡Ah! Voy a salvar Porque el juego está En modo de estafarme Todo el tiempo ¿Va la de escopeta? ¿Para qué? Si no tengo escopeta Creo que aquí hay una escopeta Dos pinturas más Porque tienen chalecos antibalas Tiene sentido Tiene sentido ¡Eh! Mini disc player Vale Pero la No, no, no Ay, no, no Que este se despierta ¡No, no, no! El otro también Vale, vale No hay nada más ¿No? Vale, ¿os acordáis? Lo que no sé Si hace falta un disco Recuerda que había una habitación Que había un Pero no sé dónde está Esa habitación Esa habitación ya puede estar Literalmente por algún lado Eh... ¿Los hombres que estaban aquí? Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué se supone Que tengo que hacer? ¿Y si me... Finjo solo ¿Y si me... Me viene de marcha con ellos? No, no, no Y siete seguidos ¿Sabes? Y ya está Y ya te va por saco ¿Y por qué preguntaba la escopeta, tío? Si no hay escopeta Vamos a probar Diferentes combinaciones A ver si podemos salir de esta Me voy a tener No tengo ganas para esto No tengo ganas para esto Maldito prototipo de mierda, tío Maldito prototipo de mierda, tío Maldito prototipo de mierda, tío ¿Ahora qué hago, tío? Ya es que os mato Es que ya a esta altura os mato A este lo puedo esquivar, pero Es que no sé exactamente Dónde tengo que ir, tío Creo que aquí ya en el segundo piso No quedaba más nada Me quedo sin balas Sí, solamente por esta parte Me voy a tomar esto Dime cómo curas hasta... Y yo, tío Que tengo ¿Cómo coño me vas a curar hasta caución, tío? Pero me cago en el huevo, tío Me cago en los huevos gordos De los monos gigantes De... 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 De las amazonas Es que no tiene sentido Es que no tiene ningún sentido A ver, ¿dónde cojones estaba lo de...? Espera, espera Vamos a ver Vamos a examinar esto ¿Qué es esto? Minidisc player ¿Pero qué es eso? Eso no es el minidisc Minidisc player O sea, ¿tiene una grabación o no? Es que me estoy viendo Que me voy a ir al sitio Me voy a ir al sitio este Del reconocimiento de voz Que no sé dónde estaba Puede estar literalmente En cualquier lado del mundo Pero creo que por aquí no estaba Creo que estaba... Creo que sé dónde estaba Hola, Sara Paola ¿Qué tal estás? Yo recuerdo que estaba por aquí Ahora tenía que subir unas escaleras Porque esto estaba todo lleno de sonidos Oh, bueno Abro esta puerta Y creo que en esta habitación No, perdón Subiendo Al segundo piso Me parece que era aquí No estoy seguro Tío, igual Estoy perdido A ver Y bueno, por aquí No es posible que por aquí No sea O sea, voy por aquí No, aquí no me suena Aquí no me suena Nada No sé Creo que me he perdido Sí, sí, sí Era por aquí Era por aquí, creo Sí Hello 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 Un poco raro Pero que Has abierto el hecho Vale Y se despega a todos los zombies Como era Como era de esperar Vale, aquí te cae una tarjeta azul Mira dónde estamos Bueno, hay algunos escenarios Pertenderizados Que lo han más o menos Utilizado Vale, a ver Digate in report La, la Aquí un ordenador Bien Tenemos la tarjeta azul Pero no tenemos el código Lo tendrá este zombie Es por eso Es del 0131 Vale, vale Acortaros 0131 Gente 0131 0131 No hay más nada aquí Tío Un poquito de cura Hombre, vendría Muy bien Un poquito de cura Estamos muy tiesos No hay nada No hay nada En ningún lado No hay ningún maldito lado Vale Esto está cerrado No, esto no está cerrado Ojo Saludos Quería decirte feliz cumpleaños Sé que paso mucho tiempo ya Pero más vale tarde que nunca Te gracias por tanto Por las horas de diversión Te quiero mucho Y mantado No te creas Saludos Reborn ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? ¿Qué crees que es normal Achilinares? Un rocket launcher Hay algo escrito en él Evidencia de Arclay Incident No manipular Porque ves un cartel Que pone no manipular No coges el rocket launcher Será el mismo rocket launcher Dios Pero Aquí tiene que haber una escopeta No me jodas Hay una escopeta De hecho, tío ¿Cómo que no son utilizables? ¿Por qué? Porque tengo una etiqueta Que dicen que no son utilizables Y yo La escopeta tiene que estar aquí A mí no me fastidie Y creo que el rocket launcher Ese es el de la mansión Tiene sentido En plan guiño El que se utiliza para matar al tyrant El problema es que ya no puedo No puedo agarrar más cosas Y aquí no te da la opción De Aquí no te dan la opción De tirar los objetos Que ya no puedo utilizar Y tampoco puedes Es que eso es una putada Voy a hacer una cosa Voy a tomarme después El spray de antídoto En cuanto pueda Pillarme algo más Me pillo el spray de antídoto Tío, estoy seguro Que aquí la escopeta Tiene que estar en algún lado Es el 2 No es el 1,5 La escopeta Tiene que estar ahí ¿Me intento de nuevo? Es que no sé Tiene que estar por aquí O sea, si no está Bueno, había una Una habitación de armas Pero era con la tarjeta roja No creo que la escopeta Se consiga tan tarde Hacemos 80 millones De balas de... Dios, tiene que estar aquí La escopeta, tío ¿Cómo no va a estar aquí La escopeta? No me lo puedo creer, tío Vámonos, vámonos Venga, seguimos para adelante Seguimos para acá Vámonos Sin fallo Es el Resident Evil 1,5 Skoditec Vale, un segundo Vale, un segundo Eh, no, no, no ¡No! ¡No! ¡Qué cojones! El 1,5 Esto es el prototipo De lo que iba a ser El Resident Evil 2 Que se descartó Y volvieron a rediseñarlo Desde cero Capcom no le gustó No le gustó ¿Cómo no volverá Desde cero? Ahora, ahora es el momento De correr Dios, mira para el otro lado ¡No! Madre mía, me va a costar Siete infartos esto Me va a costar Muchos problemas de corazón Tarjeta azul ¿Dónde se utilizaba tarjeta azul? ¿Dónde se utilizaba tarjeta azul? La tarjeta roja estoy seguro De que era en el parking O sea, en el bajo 1 En el bajo 2 En el bajo 1 En el bajo 2 Y era en el sitio de armas Un grande brrrrrami Un saludito Hola Sorman Saludos desde Costa Rica Saluditos Pura vida mae ¿Puede ser esta? Puede ser ¿Si? No 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 Que sufrimiento Cero Uno Tres Uno Nice Y volvemos a grabar, tío Ya no por nada, tío Sino por no pasar otra vez la pesadilla de Hay un resident modeado por gente donde los zombies corren Y te pasan el virus Si te muerden da mucho miedo Sí, pero La cosa es decir, Mariano ¿Con escenarios prenderizados de otro Resident Evil? ¿O Completamente Hechos de cero? Es que lo gracioso de esto es que esto lo ha hecho Capcom Esto lo ha hecho Capcom Y esto iba a ser el Resident Evil 2 Por eso es tan mágico Después mods de Resident Evil Sé que hay muchos Sé que hay muchos Pero a mí no me llaman por tener los escenarios De los otros Resident Evil Vale, aquí tiene que haber algo A ver, aquí tiene que estar la tarjeta roja Vamos a investigar un segundito todo esto Cada uno de los escenarios Mira Hay un montón de munición y de cosas que hay por ahí Pero Es que al final no cunde porque, tío 17 balas cada zombie Me parece una verdadera fantasía Es una escopeta Recordemos que hay Y yo Esto se tiene que poder tirar, tío No me jodas, tío Esto se tiene que poder tirar Una botella de plástico, tío Es que ¿Dónde guardo el cuchillo? ¿Dónde guardo? No tiene sentido No tiene sentido Es que ahora mismo no puedo coger más nada Es que ahora mismo me tengo que No Es que literalmente tengo que empezar a meter tiros Estoy jodido No, o tomarme el botiquín, el spray No, no puedo coger nada Ahora, ¿qué hago? Vale Ahí tenemos ahí munición Ok, espérate Porque aquí parece que hay un boss Probablemente la escopeta no la iba a dejar Y aquí hay un Esto que se puede empujar Igual hay un sitio elevado Donde puedo Donde puedo pillar algo, ¿eh? Es posible Pero aunque Ya estoy listo A ver, me acaban de dar la escopeta O sea, que después de esta habitación Puede haber algo tocho Tengo miedo Una pequeña oficina Está cerrada, mierda Vale, pues está cerrada Ah, mira Ahí hay un ducto ¿Podré entrar en el ducto? Lo veo subido Ajá, creo que dice Lo veo subido Yo sé Vale Yes Grande Bill Clinton Grande Bill Clinton Vale Vale, ya que tengo Nada, tío Tengo 80 billones de bala de pistola Una bala de pistola ¡No! Con la escopeta, no Mierda Oye, ¿cómo que metí un escopetazo ahí a la locura? Y no he matado a ninguno Toma ¿Dónde vas, cuervo? Ja, 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 ja Perdón, a veces no me tengo que reír de la muerte de ningún cuervo Pero es que No me caen bien Ahí hay un hueco roto A ver, si tengo que empujar un poquito más Ah, ya se empujó hasta el máximo La perspectiva anterior Pero aquí hay un Una caída, ¿no? ¡No! Vuelve a subir No me lo puedo creer No me lo puedo creer No mejoras Esto es una vuelta muy grande Esto es una vuelta muy grande Espérate, ¿dónde me dirige esto, tío? Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Inglaterra 1 Bueno, 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 bueno Pues están cumpliendo Mis predicciones Para variar Se están cumpliendo Mis predicciones No seré yo el mayor gurú de fútbol Del mundial Del mundo, ¿no? No seré yo El máximo Adivinador De pronósticos de fútbol Tendría que haberme puesto a apostar Me hubiera forrado Estoy adivinando todo en este mundial Pero no, apostar es malo, gente Apostar es malo Aunque no, coña, intenta apostar En Marrocos España Es que tenía tan claro Que Marrocos iba a pasar, tío Intenta apostar Marrocos En España, tío Es que lo tenía clarísimo Vámonos Vale, esta vez Esta vez no voy a cagarla Vale Oye, aquí abajo hay algo Aquí no he ido, ¿no? ¿Bajo? Porque era otra barandilla donde bajé, ¿no? Aquí no he ido Voy a bajar No es broma No es broma, es broma, gente Sí que, sé que es algo Vale, tengo que meterme en este dúbto Y a dónde me dirigirá Uff Ah, pero, ¿qué? ¡Miyamoto! ¿Y qué hago aquí? Pero que estoy otra vez aquí Pero esto Pero qué fantasía es esta Pero qué final fantasía es esta A mí estas estafaduras las mínimas El botiquín lo voy a coger más tarde A ver No he enviado mensajes de aquí Voy a... Muchos mensajes, tío Vale, en cada uno no puedo hacer nada Vale, todas estas no puedo hacer nada Voy a pillar Esta handballet Está cerrada esa habitación ¿Se puede abrir, tío? Tío, yo vi una nota ahí A ver, aquí está la escopeta, por cierto Vale, un segundito Nada Y aquí había algo Vale, la pistola En el armario del principio Creo que también había algo ¿No? En este Otro spray Vale, que dijimos que lo íbamos a coger después Esto Cogemos la escopeta Pero es que Es un problema Porque aquí Dice que está cerrado Y es que no tengo la llave Y no sé Cómo puedo conseguir la llave Tío, ¿dónde huevos está el cabezón de...? Pero es que aquí se tiene que poner Esto es solamente para recortar De verdad Solamente es para recortar No tiene sentido Me he dejado algo en algún lado Y vete a saber dónde huevos me he dejado algo Prácticamente He revisado todos los sitios Y a ver Por huevos El rescatar a John Tiene que servir de algo Ahora ¿Qué hago? Bueno, de rescatar a John ¿Qué hago? Sí, el juego parece que me está equipando para un boss O no Porque es que el diseño de esto no tiene ningún sentido Literalmente cualquier cosa Como vio la vida Aquí ni nada, tío Si esto tuviera algún sentido La llave estaría por aquí Ahí no voy a subir Porque me lleva al ducto Que me lleva ya sabéis dónde Y aquí no vuelvo No puedo volver a pasar ¿Qué hago, tío? Me voy a tirar por aquí No, no puedo hacer otra cosa Aquí ni nada Porque estamos perdidos La única opción que tenemos ahora Es literalmente Que vayamos a alguna invitación Donde nos volvamos a encontrar a John Si no estamos completamente perdidos ¿Y sabéis lo que pasa? Me da miedo Alguien sabe Alguien ha jugado a esto Porque estaría bien Que alguien me pudiera corroborar Que me he saltado algo O que me falta algo Porque igual Ten en cuenta Que esto es una especie de demo técnica Esto es una Es un Una demo de prueba Se entiende la crítica De los productores del juego Por eso hicieron desde cero el background A ver, no está mal Y como curiosidad está chulo No está mal Pero se podía hacer mucho mejor Capcom Sabe hacer las cosas Y tiene muy buen criterio Sobre todo antaño A día a día incluso todavía también Pero sobre todo antaño Sabían muy bien lo que hacían Sabían muy bien lo que querían Y Y sabían que si Cometían algún tipo de error No les temblaba la mano Puedo repetir No les temblaba la mano Y eso les engrandece Como empresa Literalmente si Era el teléfono Lo que hacía Que se guardara la partida Esto es lo que hablaba De Chris Redfield No iba a nada aquí Tío Esta es la habitación Donde estaba el jefe Iron Es que todo esto ya lo hemos hecho Aquí no podemos No vendría de puta madre Porque no tenemos ya más objetos Yo también te quiero Empanada No sé si esto se puede seguir No sé si esto se puede seguir ¿Alguien me puede corroborar? Si esto termina aquí Igual ya no podemos continuar Poca broma con eso O me he saltado algo Porque literalmente Creo que ya he pillado He visto todas las habitaciones Del juego No sé si me he dejado algo En algún lado Lo único que se me ocurre Es que puede haber algo Con las combinaciones De De la pista de tiro Eh no 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 Aquí está bien 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 John espera Elsa perdona Estoy contento de que estés viva Lo mismo aquí ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? De alguna manera Elsa Escúchame ¿Qué ocurre? No te vayas al tejado ¿Hay algo? ¿Qué fue eso? Mierda Es de lo que De lo que te estaba hablando ¿Qué coño? La gente Parece algún tipo de gorila ¿Qué cojones? Estoy intentando detrás de él Pero qué cojones Están los dos Pero qué No me jodas tío Todo de nuevo Mierda No sabía que Hacía tanto que nos salvaba Bueno En principio Estamos al lado En principio estamos al lado Tampoco hay que preocuparse Sí un poco coñazo Coger las balas todavía Pero De hecho Amazon Son los monos De los huevos Gigantes De las amazonas Tal cual Tal cual Está guapo Lo que acabo de conseguir Vale Qué coño De los monos Qué cojones Así ha ido gorila Por la puta carajo Qué surrealista Entonces entrar en esta habitación No significa para absolutamente nada Entrar en esta habitación Es simplemente Fulgando Eh Vale Ya directamente Vamos a tocar esto Vámonos aquí Tenemos que irnos al tercer piso Grabamos justo detrás Y ya está Y ya está Y ya está Tío Tío Es que además Estaban hablando Me ha hecho mucha gracia Hablando tan tranquilo ¿Qué pasa? Tío Estás bien Te encuentras bien Tío No sé qué Sí Sí No Espérate Escucho algo De repente Se miran para otro lado Y hay dos monos Ahí parados Tío Mirando Se supone que dice ¿Qué ha sido eso? Ahí creo Creo que ese es el momento En el que En el que se rompen los cristales Y aparecen los monos Está hecho de aquella manera A ver Yo la verdad Que soy los productores del juego Y veo esto así tal cual Hay que tener mucha imaginación Para que funcione Si es el Es Kendo Es Kendo Es el tío de la Almería del 2 Pero yo ya Os lo comenté No sé si utilizaron Estos modelos En el 2 Porque ya lo tenían hecho O No estaban modelados bien En esta demo técnica Que presentaron Y entonces aprovecharon Y los añadieron La comunidad Lo añadió Porque los otros Los que presentaron En la demo técnica No valdrían No sé Puede ser cualquier cosa Solamente sé que me voy a cargar los monos Voy a irme por el tejado Es que esto ya es Estirar monedas Esto supuestamente es como el boss ¿Y el otro? ¡Ah, me cargo a los dos! No seré yo aquí, Ramba Y este Anda que has ayudado mucho Anda que has ayudado mucho No lo puedo empujar Hasta el borde de la ventana ¿Será, cabrón? Lo voy a distraer Y se queda mirando un reloj Hijo de verga Kendo Sabía que eras un traidor Bueno, me ha matado los monos ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Guapísimo los monos esos Tenían que haberlos añadido Me da pena que Faltan monos en los Resident Evil Faltan monos En el Resident Evil 0 Hay unos monos muy bonitos Muy por culos Pero Eran monitos No gorilas Tío Claro Llega hasta aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, no sé ahora mismo ¿Qué va a hacer? Esto me lleva al tejado Tengo que al tejado El tejado estaba lleno de acuerdo Pero es que el tejado Para que vaya a tener que ir Al tejado ¿Para qué voy a tener que ir? Voy a salvar otra vez ¿Ha ganado ya Francia? Eh Sí, ha ganado Francia Pues pasa Francia Muchas gracias Sí, sí, sí Aquí cinemática Eh, pero Eh Pero qué clase de cinemática Cazafajesta Ah, vale Pero si me han reventado Los cuervos Eh, se acorre Ah, vale Lo puedo comer Eso es grande Y grande Hez Terms Muchas gracias por tu Prime Estás vivo Terminado al club De las manos grandes De los Matagorilas Vale, ya podemos pasar por aquí Ojo es que esto no termina Es extenso al menos Es extenso de huevos Muy bien Ahora no iremos a la ciudad ¿No? ¿Cómo podemos terminar de la comisaría? No, pero si esto sigue en la ciudad Se va a terminar aquí en la demo Eh, no Esta es la Fuera de la comisaría John, espera Sigue habiendo una pequeña niña Atrapada allí ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Te has dicho? La encontré En el La parte del garaje Nosotros no podemos ir sin ella El garaje Ah, vale En ese caso podemos ir por aquí Creo que ha dicho No, no lo he leído rápido Uh, estamos en la alcantarilla Elsa Por ahí Me ha dicho que me vaya Para allá O que me vaya con él por ahí No he entendido Voy primero por aquí Ojo, eh Esto es largo, largo, eh Esto es largo, largo Ojo Mira dónde estamos Vale, agradecería Ahora sí que sí Tío, déjame meter Algún objeto a algún lado Y yo, pero ¿qué hago entonces, tío? ¿Qué hago? ¿Dónde huevos meto? No puedo, no puedo hacer nada ¿No ves que no puedo hacer nada ya? ¿Ahora qué hago? Que tengo un montón de mierda Que no puedo continuar ¿Ahora qué hago? Que quiero coger objetos Y no puedo coger la manivela ¿Dónde voy a coger la manivela? ¿Cómo? Que aceitifa Que, que Quartzoft Era la competencia Que aceitifa ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Pero qué random Pero qué random ¿Pero tú quién lo ha metido? Y lo más rando ya que he visto, tío Ya, esto es cualquier cosa Ya, esto es cualquier cosa Ya sé por qué los productores echaron para atrás este proyecto Ya lo entiendo Empiezo a entenderlo todo Yo creo que les estuvo gustando hasta esta parte Y cuando vieron la bromita de Tifa dijeron a tomar por saco Y yo, me arregla esto, tío No puedo continuar sin meter ¿Qué hago? Me tomo la poción, cojo la manivela O me pongo a gastar la pala de pistola Y bueno, son muchas palas, tío Son muchas palas ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿No se puede tirar? ¿El diario de Chris? He hecho algo raro y casi se buguea Espera, te voy a salvar Porque quiero ver Esas cosas ya por curiosidad A ver O sea, qué interesante A ver, voy a seguir leyendo O sea, no jodas Madre mía Qué locura lo de Wesker Eh, vale Vamos a tomarnos una Tío, no podemos hacer nada Nos tomamos esto y que sea lo que nos quiera No, no, prefiero Prefiero gastar la pala de pistola y Nah, soy un asesino Soy un asesino Aquí os tiramos un rato Y mientras gastamos todas las palas disparando Podemos hablar de la vida Podemos hablar de la vida Podemos hablar De De cómo Perú ¿Os acordáis de lo que hablamos el otro día de Perú? Luego del penestado y tal Al final no ha ocurrido nada Menos mal Han salido las noticias, tío Lo de Perú Y me ha hecho mucha gracia Porque al parecer Han entrevistado a alguien Que ha hablado con el presidente Y ya el presidente está diciendo Que no se acuerda de nada Como intentando hacer entrever Que le drogaron Y que él no fue consciente De lo que hizo, tío Madre de Dios Madre de Dios No estoy enterado en la política De De Latinoamérica Pero madre de Dios Qué joder Qué joder Qué joder Es así que no se acuerda Insinuando que Como que Que le drogaron Bye 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 England Ha perdido England Ha perdido Inglaterra Lo dije Espero se suelmufa En esta ocasión Pero creo que va a ganar el Mundial Francia El hombre dijo Al señor Le dieron algo Un líquido O no se que Ja 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 El nivel Si, si Dejo que no No se queja Es super épico Vale Obvio me podía ver Que quedaba Con 15 balas En verdad Si, si Fue muy surrealista Eso Fue muy surrealista Pero bueno Cosas de la vida Oye no puedo coger a Tifa No puedo coger a Tifa Vale es que aquí hay Bueno lo voy a dejar ahí El ordenador no te Ah no El ordenador de la para guardar partida Vale pues tengo que coger La manivela Y ya está ¿Qué? ¿Cómo? No me digas Que me gastas 80 millones de balas ¿Para qué? No Increíble Esto es increíble Entonces que hago Cojo el spray O lo dejo aire Mientras Ya te voy a ir Aquí al final Decí no coger el spray Vale vamos a calmarnos Es que podía haber Gastaba para encontrar Estos tío Bueno en verdad Con 41 balas de escopeta Yo creo que es muy rápido A ver esto No puede ser un alfa Para que era la rama De develop Lo vieron los stakeholders Y dijeron Sabes que hagamos Algo diferente Y luego se pusieron Las botas Implementando Un motor de juego Más decente A ver esto No puede ser un alfa Para mi En la rama Del developer Lo vieron Los stakeholders Y dijeron Sabes Que hagamos algo diferente Y luego se pusieron Las botas Implementando Un motor de juego Más decente No El motor de juego Es lo mismo El tema es el Que lo cambiamos Cambiaron todo Diseñaron toda la estructura De la comisaría Todo El juego es el mismo O sea El motor es el mismo 100% Eso si que No digo que 100% Si lo que cambiaron Lo que han cambiado Sobre todo Es el diseño De todos los escenarios De todos los escenarios Y el diseño De los juegos Empezaron de cero A nivel de De diseñar Pues eso Básicamente Todo el juego Especialmente Todos los escenarios Y todo lo que Como iba a ir Transcurriendo la aventura Pero Al fondo En el fondo Está todo igual Tío Está John Está Roy Que es el que hace De Marvin Está Cherry Seguro que el trasfondo De los juegos Es que Está también William Birkin Etcétera Estoy completamente seguro Que es el padre De Cherry Está todo exactamente igual Oye ¿Qué hago con la caja? La caja Tengo que moverla A algún lado Y me da la sensación Todavía no sé exactamente Por qué Pero me da la sensación Que voy a tener que Tirarlo hacia abajo Directamente Le echaron un vistazo Y dijeron Vamos a Esto no funciona Esto no funciona Esto no está haciendo divertido Esto no está haciendo divertido Le falta magia Igual no Igual Esto Igual no es por aquí No puedo seguir Empujando esto para allá Espera un momento Que sí que he bajado Un momento Un momento Un momento Esto que es Tío ¿Qué coño ha hecho Tío? Un momento Ya 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 lo he bugeado Todo Pero qué cojones Tío No me jodas Tío No me jodas Tío ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy tío? Nada lo he bugeado Ya Tengo que cargar partida Y creo que no he guardado Después de gastar las balas Tío Mierda Me cago en todo Vale Igual por ahí no hay que ir Yo qué sé Igual por ahí no hay que ir No recordaba esos efectos Del virus Tal cual A ver Vamos a dejar la bala de escopeta Que la vais a necesitar Son efectos muy raros El virus Totalmente de acuerdo Vamos a dejar ahí las balas Y después si eso La recogemos Vámonos para acá Es que creo que ahí No puedo hacer nada Vamos a seguir a A nuestro amigo Ah que puedo bajar por ahí Vámonos Ah vale Directamente desde esta escalera Podemos llegar al garaje Para rescatar a Cherry De todas formas Yo voy a mirar por aquí Puede que encuentre algo Buena idea Pero ten cuidado Ok Se conoce bien Todo esto Se conoce bien Las alcantarillas Cherry Ah mira Estoy en la habitación De Cherry Una bala de escopeta Muchas balas de escopeta ¿Dónde ha ido? Vale En principio Aquí lo lógico Es que haya Una tarjeta roja Una tarjeta roja O la llave Tiene sentido Que aquí esté la llave De la habitación Bueno espérate Hemos conseguido Una palanca Supuestamente Que no nos ha metido En el inventario Pero Esta vez es la escalera No hay nada aquí Esto es la munición de escopeta Pero no puedo coger Porque no se mezcla Esto no se puede empujar Porque da sensación No sé que no puedo mover esto Por parte misma Aquí tiene que haber algo Si no No podemos seguir avanzando A ver Hemos conseguido la palanca Pero no me suena Que haya ningún sitio Para utilizar la palanca Eso no en absoluto A lo mejor tenemos que volver A ir a algún sitio de estos Y haya alguna animación Perdón Alguna cinemática Con Cherry Haciendo alguna cosa No lo sé Esto es donde diría Hay un montón de miedo Esta zona Tío Solamente por la música No había nada ahí Un principio ¿Verdad? Pero anda Hay dos Cherry Y aquí está Donde la tarjeta roja Y esto es donde dirigía Se pueden hacer más cosas Gente ¿Alguien sabe? Si pulsamos por ejemplo 2004 Sí, Dios Soy Vale No sé si ha sido una idea No, no, no Si ha sido bonito Si, si, si Que ha sido Ya lo que sea Aquí Igual A ver si que no puedo coger Absolutamente nada Os juro que no sabía nada Pero me he entrado en el cerebro De los de Capcom Me he metido directamente En el cerebro de los trabajadores De Capcom Esperate Seguimos jodidos Sí, claro Tengo la RECAR Pero No sé el código A ver El primero era 153 0 0 0 1 5 3 0 1 75 ¿No? Es una fantasía Lo que haga Pero si es así Soy Dios 0 1 A lo mejor alguno habéis entendido mi lógica No tengo ganas de explicarla Pero es una lógica matemática 0, 1 7 Era bonito Era bonito Era muy bonito Fíjate que a lo mejor la tiene este ¡Sí! ¡2, 2, 3, 6! ¡Dale! ¡2, 2, 3, 6! No No sé si hay que ir por aquí O esto también es secundario No Sí No Sí No No 2, 2, 3 Y el siguiente es el 6 No 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 Sí Vale Y ahora voy a guardar Yo no sé dónde guardar, tío Es que el problema es que ya no tengo No tengo más sitio para coger cosas, tío De hecho, mira aquí un montón de munición De hecho Ah, ¿acordes esto? No me jodas, tío Hay más cosas aparte de la metralleta No Es que es que tiro, tío No puedo tirar nada Aquí hay una metralleta Balas de escopeta Me he dejado como 100 millones de balas de escopeta Es que hay GG GG Esta danzada también estaba en el Resident Evil 2 original GG No me voy a poner a gastarme las balas, tío Para coger la metralleta Porque me da toda la pereza del mundo Vale, gente Alguien sabe si hay algo más que se pueda hacer Porque ya la manivela La hemos recogido Y se ha super bugueado Aquí termina Alguien sabe Está la metralleta Pero es que no podemos pillarla, tío Alguien sabe si esto puede continuar O aquí se termina Yo creo que aquí se termina Igual hay algo más Donde las arañas Que me he dejado ¡Ey! Jerry Gracias a... Pero qué cojones Te ha preocupado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me esperaste? Eso fue porque Mi padre Había escuchado que me llaba Me fui Abajo para encontrarlo Pero no lo encontré Entiendo No te preocupes, cariño Pero lo encontraremos, ¿vale? Night Last night Pokewatch Reload de De bolsillo Mi madre me la dio Ya veo Creo que tu madre tenía razón Vamos, Jerry Vamos a buscar a John Vale ¿Y a dónde te mojís? Jerry No No ¿Quieres 400 bits O los duplicas Al siguiente Estreamer? Lo duplicamos Lo duplicamos Amigo Robert Lo duplicamos Grande Robert ¿Qué? Espero que alguien se lleve Un millón de euros De esto Esta habitación ¿La probamos? Sí, ¿no? Esta habitación ¿Qué? Vale, un segundo Un segundo Lo duplicamos Todas muertas Nice Las almas están rotitas Están bastantes rotitas Mierda Mientras no me Envenene Todo correcto Vale Vale, un momento Me voy a perseguir Ahora la del otro lado Vale ¿Todo bien? Vale ¿Aquí hay algo o no hay nada? Creo que tenemos que ir para el otro lado No hay nada Vale Corre Nice Ya está El elevador No está respondiendo A lo mejor hay que activarlo Desde algún lado Ok Hay que buscar algún lado Vale Busquemos algún lado No hay otro Estreamer Que conozca En stream Entonces Quédate con los bits Grande roller Muchas gracias Era una pregunta trampa Gané Grande roller Muchas gracias por esos bits Amigo Muchas gracias Por esos bits Pues GG Dicho esto Aquí no hay nada O sea Literalmente No puedo todavía Ir por aquí ¿No? Ok No se que más me queda ¿Qué coño? ¿Y ahora dónde está Cherry? ¿A dónde está Cherry? Cherry está de picnic Vamos a dar por hecho Que Cherry está bugadísima Ah vale Que sube Aquí no habrá nada Y aquí en esta base Vamos a dar por hecho Que Cherry está bugadísima Y que no hace falta Que la beta esta Bueno La cosa esta Se acaba Antes de que Cherry Haga por disparar Hacer algo Combinamos Con la escopeta Vale Combinamos Con la escopeta Dos Tres Combinamos Con la escopeta Y vamos a salvar Porque ahora vamos a hacer Algo arriesgado No Es que por aquí No me puedo tirar Aquí tampoco hay nada No hay forma de llegar Hacia abajo Que es mi intención Sin buguearlo Porque ya sabemos Que hay una forma De llegar hacia abajo Ahora ya Eso está mal A ver Y aquí a la izquierda No hay nada Es que de aquí vengo No Esto está Esto está La técnica Ah no Mira esto Mira esto Ostras Esta parte se ve como el culo La he adivinado De pura casualidad Las arañas No hay muertas Ah os acordáis Esta parte En el Oye pero espérate Para esto tengo que activar Toda la parte De las cajas O sea Este puzzle Lo ha hecho para cruzar Al otro lado Igual que en el Resident Evil 2 Ah y la mayoría de cosas Que plantea esto Se acabaron utilizando De otra manera Diferente En el Resident Evil 2 Original Esto Jugar a esto Es muy interesante Es realmente interesante Lo que pasa es que Seguimos sin saber Seguimos sin saber Exactamente Como Pulsar el botón Para que salga el agua Estamos haciendo esto Un poco Pero a la aventura Pero bueno Hola Megadesi Por aquí puedo bajar No me parece Vale Me falta esta Como mínimo Yo me lo estoy pasando bien Porque es muy interesante Esto ahora En cuanto a calidad Es infinitamente peor Que Que el original Menos mal Menos mal que lo cambiaron Menos mal que lo cambiaron Menos mal No hay botón Es el poder de la mente Chicos El poder de la mente Nice Y Xbox Resident Evil 1.5 Así lo llaman Recordad que es el Esto se está poniendo cada vez más raro Tienes que utilizar la palanca Sí Hola Thorman Llegué tarde Espero tengas una linda noche Cara con manos Abrazando corazón rojo Uh Los mato de uno Con la escopeta No ¡Mato! Gran ladrifiore Un saludito amigo Bueno Esto es otra cosa La escopeta Está mucho más rota Que la pistola La pistola Es que no sirve para nada Ha abierto la puerta Mientras no me tiene todo correcto Pues estoy Jodido de balas Lo bueno es que puedo volver Y pillar toda la pala del mundo Como todas las balas del mundo Puedo pillar 7 Es el generador Hemos pulsado el interruptor Ahora el generador Está funcionando No vine a matarlo Bueno creo que sí que tengo que matarlo ¿Cuántas arañas hay? Solamente una Si hay más Estoy jodido Creo que me tengo que meter En ese Ah, ha ido Estoy jodido Pues justas me ha dado ¿No? Justas Me han dado las balas justísimas A ver Vale Está funcionando ¿Cómo voy a vida? Vale Todo bien El juego ha empezado muy difícil Y se ha vuelto muy fácil El juego no tiene ningún sentido Al principio Es complicadísimo Tenemos que Empujar esto a algún lado No tengo claro a dónde Hipernaty Gracias por regalarle A7S6 Por lógica No tenemos que empujar A uno de los ductos Puede caerse O puede caerse Por cercanías O como caerse Subimos Pero vamos Podemos entrar Por aquí Podemos Más arañas Está guapo Como suben las arañas Vale Y ya flotan No ves ¿Cómo? Está roto ¿Y ahora qué hago aquí? Coño Mala 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 ¿Qué? No Aquí ya se están pudiendo A comer porros ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, ¿y ahora qué hago? Ah, vale Entiendo Tengo que empujar esto ¿Y cómo me empujo? No tengo balas Pues aquí le estoy dando a la araña Sí, ¿no? Creo que está saliendo sangre ¿Puede ser? Sí, está saliendo sangre No, como va a servir la pistola Aquí no Vale Vale Tengo que empujar esto hasta aquí Entrar por ahí Y ahora me dirige Madre mía Esto no termina nunca, ¿eh? A ver Yo lo que espero Por lo menos Es que termine de una manera épica Ya que se han currado todo esto Por lo menos que tenga un Un canal chulo A ver Por aquí creo que vengo Espera un segundo Voy a investigar Mejor esta parte Pero es que que no pueda Soltar objetos en el suelo Me parece Completamente Lamentable O sea O guardarlos en una caja Tío Tampoco hace falta Estudiarse siete posgrados De programación informática Para programar una caja Un baúl Donde almacenar objetos Madre de Dios A ver También está esto de aquí Tío Pero ahí no se podrá subir Ni de coña O sí Es que acabo de activar El generador Muy bien ¿Y qué hago con el generador activo? Me quedan más cosas Gente ¿Cuándo termina esto? Ahora no sé Qué tengo que hacer No tengo ni idea Y encima tengo La cara de Akuma Que seguramente No tendrá ningún uso A ver qué hago yo Con la cara de Akuma Se me ha querido hacer Apago de bombitarme Mierda 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 Va a despertar, tío Me da pereza esperar Sube por aquí, rápido, cabezón No sé si queda algo más, tío No tengo nada más remota, idea de si queda algo más He activado el generador, pero es que, ¿para qué sirve que haya más? ¡Ah! Para el ascensor de la... Vale, vale, puede ser, puede ser, puede ser Para el ascensor aquel Joder, estoy súper atento, estoy súper focused Esta cosa no se me ocurre Si no es el ascensor Es que ahora, podría haber cogido las balas de escopeta Pero es que no puedo coger las balas de escopeta Tío, ¿por qué no vas a tomar con culo las tarjetas, tío? Se puede usar para el generador Pero es que el problema es que ahora no puedo utilizar la escopeta Por coger una mierda de cara de Akuma ¿Para qué cogeré la mierda de cara de Akuma? Ya me dirás tú, ¿qué hago con la cara de Akuma? A ver... No, aquí no es No, 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 aquí no es ¿Dónde coño era entonces? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde era, tío? El generador donde estaba Ah, sí, por aquí En esta puerta de aquí En esta puerta de aquí Vale, supuestamente Es por acá Y si Dios me quiere El generador hace que esto funcione Soy el puto amo Bueno, de aquella manera, pero vale Voy a ir salvando porque Desde aquí Puede que pueda controlar el nivel del agua Vamos a operar con la computadora, sí Vale He vaciado todo el lugar Ok ¿Qué objetivo? No lo sé Sí, bueno, el objetivo supongo que se la bajará ahí No tiene mucho sentido, la verdad Me recuerda mucho al... Eh, me está manejando las cámaras Me recuerda mucho al... Al Resident Evil 1 La parte de los tiburones Eh, aquí estamos ¿Qué es este lugar? Estos cuerpos Definitivamente son Oficiales de policía ¿Qué está? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado aquí? Elsa Eh, todo saldrá bien Solamente esta te sega a mí Vamos, vamos a ver Oye, si utilizo esto, no ¿Y si utilizo el hecho de Akuma? A lo mejor lo de Akuma se utiliza en algún lado No me debería ni de molestar en mirar los cuerpos Porque literalmente no puedo... Ahora mismo no puedo agarrar nada Si hay cualquier otro objeto Bueno, podría gastar las balas Pero me da toda la pereza el mundo Oye, me persiguen dos personajes Eso no ocurre nunca en Resident Evil 2 Madre mía, cuánta sangre Tío, los escenarios están guapos, eh Ostras, esto me recuerda mucho al camión de RC-1003 Los escenarios están guapos Más de uno podría haberlo reutilizado No, 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 no Está guapo, tío A ver Yo pensé que a mí me hicieron una barbaridad de escenarios Es que literalmente creo que hicieron el juego entero Hicieron el puñetero juego entero Esto es de locos Están cerrados desde el otro sitio Pero el juego continúa ¿Cuánto dura esto? Esto es un juego entero nuevo Un poco confuso Y de aquella manera Pero es un juego entero nuevo, eh Yo creía que iba a ser mucho más corto Grande plan C1 Muchas gracias Esto es cerrado desde... Esto es cerrado el coche No puedo entrar ¿Vale? Aquí, ojo No funciona el panel Funciona el panel Aquí un cuero gigante ¿De aquí hay algo? Nada más, aquí Ok El panel está machacado Habrá voz Bueno, ahí está voz Y no hay por aquí de alguna forma Se llama Google Windows El Google Bus Cherry Ah, puedo postear a Cherry por aquí No es una buena idea Demasiado oscuro Y hay demasiada zombies dentro No joda Yo, pues mete un tiro Y abre la Y en otro lado A ver, tengo que supuestamente Entrar en ese lugar, ¿no? Tiene mucha Mucha más, tío No hay mucho más de yo Es un cristal, tío Metele un tiro Metele un tiro No tiene sentido Vamos a volver a mirar atrás A ver si hay algo más Pues la puerta La puerta está cerrada La puerta está cerrada Por dentro Pollito Gaming Gracias por esa suscripción Épico Pollito Gaming Saluditos Pollito Vale, hay más sitios Hay aquí una puerta ¿Qué está haciendo? ¿Se ha vuelto loco? ¡Me está disparando! La tarjeta ahí, eh Es recarida Se volvió loco La tarjeta ID ¿Dónde está la tarjeta ID? Si hay que recoger la tarjeta ID Me ha un perdido Pero Está completamente loco Se volvió completamente crazy, tío Me ha afectado Me ha afectado el apocalipsis Vale, están todos muertos Me está diciendo claramente Que entremos en esa puerta Pues no, yo quiero ir No Encerrado En la comisaría estaba todo lleno De habitaciones abiertas ¿Cómo? Encerrado Cherry, vuelve ¿Qué hace Cherry? Ah, esta es la parte Como si fuera la parte de ¿Qué ocurre? Lisa Eh, no, a Secret, güey A Secret, ¿entras? ¿Una entrada secreta? ¿Está por aquí? Sí, espera Ya cumplí dos meses No me arrepiento Gracias, Orman Por alegrarnos nuestros días Corazón rojo Granadricio 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 Una gracia rima marisima Está guapo Esta parte Esta parte está guapa Cinemática de dos horas Moviendo una caja Vale Coño Se lo conoce bien Toma Puta ama Tío Me da coraje Con todo lo que hicieron Todo la basura Todo lo que hicieron Toda la basura Yo soy Capcom Y saco Un Resident Evil Lo que pudo ser Tal cual, eh Resident Evil Lo que pudo ser Y yo te digo que se vendería Y se convertiría En un juego de culto Le dedicaría No sé Seis meses de desarrollo Y saco el Resident Evil Lo que pudo ser Tío Esto es la pena Tío Que se haya tirado Absolutamente todo Estuvo cerca ¿Elista está ok? Sí, de algún modo Realmente me ha salvado El culo ahí fuera No, realmente Nos ha salvado Gracias ¿Cuál es tu nombre De niño? Cherry Cherry, eh Yo soy John Y tú Bueno, no me ha dado Parece que le ha gustado Sí, por supuesto Ella salva mi vida ¿Sabes? Oh, simple Transforma HR Joder, tío ¿Por qué pasa tan rápido? Esto es Esto es donde mi padre Solía estar ¿Tu padre? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Suena como si alguien Estuviera por ahí Eso no es Eso no es alguien Déjame negociar con él John Quédate con Cherry ¿Vale? Uh, esto suena a vos ¿Vas a estar conmigo ahora, ok? Eh, sí señor ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Me gusta Igual que me gusta esa Oh Qué mona Adorable Buena suerte Gracias Grandes diálogos Eh, voy a salvar en el 2 Coño, Marvin ¿Quién eres tú? Soy Marvin Branagh RPD Estoy aquí para no sé qué ¿Leon? ¿Cómo está? Ah, hay un Leon Él está bien Él está ayudando Con Ada ¿Ada? Alguien que Rescató del RPD El sitio de policía Le puede decir a John A Cherry No sé qué Si ahora Después nos vemos ¿Pero qué coño? Yo sigo flipando, eh O sea, lo veo como demasiado Esto Lo he abierto de atrás Lo veo como demasiado Grande, tío Como que hicieron Demasiadas cosas para Es que hay muchas cosas Que podrían haber sido Reutilizables Completamente Un montón de escenarios Está guapísimo Ada Wong Correcto Esto ya es directamente El Que, claro En el Resident Evil 2 Está bajo tierra Tienes que bajar muchísimo Aquí está Un edificio El laboratorio de De Umbrella Un edificio sin más No que esté escondido Bajo tierra de huevos Es que el juego está completo O sea, no sé cómo voy a terminarlo Porque literalmente No puedo coger nada más De hecho esto Ni me deja cogerlo Ahí ha llegado un punto En el que, por ejemplo La palanca Estos son Manches raro La palanca ¿Os acordáis? La palanca No, la manivela A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Menos mal que me dio Por salvar antes Tío Madre de Dios Y así acabó Una manera épica De acabarlo Hubiera sido Una manera épiquísima De acabar esto Madre de Dios Madre de amor A ver si podemos Acabarlo Que lo tengo seria duda Pero es que encima Meten un puñetero Akuma O sea, ya no puedes Tirar los objetos Que tienes en el inventario Sino que encima Me pones objetos Que no sirven para nada Simplemente para guiños De Capcom Tócate los huevos O sea, no me jodas Ay, mierda Me he equivocado Y yo me tiró El Akuma Por los huevos Tío O sea, que ahora Que hago Akuma Tiene que haber una manera De tirar esto, tío Tiene que haber una manera Tiene que haber una manera Tiene que haber una manera De tirar esto No me jodas No me jodas He hecho algo Y se ha bugeado No No, que he hecho No ¿Cómo? ¿Qué? ¿Coño? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Para aquí, tío? ¿Pero esto qué es? Esto es una pesadilla Esto es una pesadilla Venga Cuéntame tu vida otra vez, Marvin Cuéntame todo a tu vida Cuanto me cuentes tu vida Salvo No voy a hacer que se vuelva a ir A tomar por huevo Ay, Dios mío Let's go El cazabux A ver Aquí no hace falta Hacer un cazabux Luis B No hace falta Hacer un cazabux Para encontrar Siete millones de bugs Hasta siendo El mayor Esquivador De fallos De videojuegos Del mundo Es imposible No encontrarse bugs En este juego Bueno, en este juego En esta demo técnica Vamos a llamarla En esta pre-pre-pre-pre-pre-alpha A ver A la izquierda No voy a entrar todavía Por cierto, voy a salvar Voy a salvar Esto era muy pesadilla Esto estaba en Resident Evil 2 También Tenías que Llevar una caja Por un ascensor Hacia abajo En una parte De la parte B Conforme Baja Avanzo Es que Este es el juego entero Es que hicieron El juego entero Tío Que sí Que está mucho peor De lo que debería haber sido O sea De lo que fue Mejor dicho Uy Escucho algo No Lo he vuelto a buggear No Tío O sí No Pero No Dame paciencia Dame paciencia No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más, gente A ver, no sé si tengo que bajar la caja No tengo ni idea de si puedo bajar la caja Así que vamos a seguir A ver, ¿aquí hay algo más? No, ¿no? Tengo que ir por huevos hacia esa habitación Y el tema de la caja, de mover la caja Ah, para coger eso ahí arriba Pero es que no tengo ¿Qué es? Es que igualmente, ¿qué hago? Gasto todas las balas No puedo El computador ACB que está trabajando Hay una nota Necesario Ah, la Red Master Keycard Para restaurar el sistema Y la Red Master Keycard No será, hombre Esto no será Esta es la Red Keycard Pero no es la Red Master Keycard Ahí arriba hay algo Que es lo que se consigue con la caja Pero es que voy a hacer Mucho Voy a hacer mucho esfuerzo Para pillar la caja Y no va a haber nada O sea, no va a haber nada No, sí que va a haber algo Pero no voy a poder Recogerla en mi inventario Porque no tengo huevos Aquí no hay nada, ¿verdad? No habrá por aquí una Red Master Keycard Por casualidad A ver, no te buguees esta vez Vale, no se ha bugueado Las cajas están bloqueando el camino Necesito encontrar un Una forma de moverlas Pero, no me puedo creer Salta, coño Salta Salta Has saltado 40 millones de cajas Hasta ahora, tío Y esos monos ¿Dónde coño están? Esos monos de mierda ¿Dónde coño están? ¿Cómo no vas a poder saltar Esas cajas de mierda? ¡Ah! Bueno, voy a tener que bajar La otra caja, ¿no? Para... A ver, aquí no hay nada, ¿no? Pero es que no tengo hueco ¿Cómo voy a coger? Vamos a... Vamos a confiar En que ese objeto No se meta en nuestro inventario ¿Ok? Y vamos a intentar mover Efectivamente La caja Voy a salvar Porque ya me lo estoy viendo Vamos a intentar mover La caja ¡Eh, eh, eh! ¿He visto una sombra? ¿Veo mi sombra? Madre mía El juego está rotísimo A ver, aquí hay Un panel Que no se puede interactuar Ok Esto va a ser súper divertido Está mal programado Totalmente resusto No es que esté mal programado Es que no está terminado de programar Pero me sigue sorprendiendo Que hayan hecho tantísimos escenarios Me parece completamente una locura No veo la perspectiva No veo la perspectiva ¿Puedo? A ver, aquí ya va a ser Es que veis la perspectiva Es imposible saber la perspectiva Entra Ahí está ¿No? Un poquito más No ¿Puedo? 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 Esta caja es así, ¿no? Encabezona De verdad no se puede Pero, tío Tiene que ser así, ¿no? ¿Cómo? A ver si la caja no hay que meterla hacia abajo No entiendo Así que es verdad que esto parece como muy pequeñito Para que quepa una caja Pero está claro que la caja Hay que meterla hacia abajo, tío Si es que no hay otra forma de interactuar con la caja ¿O sí? Tirándola para abajo, ¿no? No, pero ahí tampoco cabe la caja Ni me coño ¿Cabrá la caja por ahí? No sé, no creo Vamos a probar Vamos a volver a intentar De cualquiera más fácil Creo que parecía Uy, Dios mío De verdad De que acabe esta tortura A ver, no está haciendo una tortura Esta parte final ya está haciendo una tortura Porque esta parte final tiene Especialmente muchos bugs Pero yo me lo estoy pasando bien, ¿eh? No me arrepiento de nada De haber jugado esto, tío Es una verdadera fantasía, tío A ver Igual sí Igual sí Confío Confío Let's go Let's go Faltan sonidos Puedo hacer yo los sonidos que faltan La caja ha caído Dime que ha caído por aquí Pues ha caído Vamos La opia Ha caído en la otra punta A 17 kilómetros Y me voy a tener que poner ¿Dónde ha caído la caja? ¿Dónde ha caído la caja? No me hagas esto ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? No ¿Dónde está la caja? ¿Pero qué huevos? ¿En la habitación de al lado o dónde? ¿Cómo que quedó trabada? No me... No me... No me hace así Estoy bien Aquí no ha caído la caja Tío, ¿qué falta? ¿Qué me falta para hacer? Me falta algo para hacer Hay que activar el panel de control Pero... Pero creo que necesito La red master key Card Y utilizarlo en el ordenador Pero para eso necesito A ver, está la caja otra vez arriba La caja sin buggear La caja sin buggear Ay, Dios mío, de verdad Ay, Dios mío Madre de amor hermoso ¿En qué parte se supone que está la caja? ¿Qué susto me da esa sombra? No, es que hay que volver a tirarla Se supone que cae Sí, es que cae Directamente cae al lado Al lado Donde tengo que... Donde tengo que utilizarla Para recoger el objeto Que está elevado A ver A ver, voy a guardar aquí Y a ver ¿Qué susto me da esa sombra? Yo creo que ahí no se va a continuar, yo creo que hasta aquí hemos llegado, creo que se acabó, creo que se daba Es que, o a lo mejor ha caído invisible por aquí, no, tiene pinta de que eso está allí Queda, eh, queda, 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 hay tanto que queda Oye, este tiene mejor gráfico que mi emulador ¿Qué cojones es esto, tío? Se ha puesto, está haciendo exactamente las mismas cosas que hacía yo Este es el domeal ¿Cómo lo haces, tío? Está bugadísimo ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No, lo haces, mira Se la pela Eh Eh, un momento, el mirario ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se han deshecho de los objetos? ¿Cómo? ¿En qué momento? No, 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 espérate, 254 Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo ¿En qué momento? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Pero, ¿cómo lo ha hecho, cabezona? ¿Cómo lo ha hecho, tío? No, tío, no No, tío, no Uy, este ha petado de zombi Uy, te han petado ¿Dónde va a ir? Ah, que no es por ahí Que eso está buggeado y no es por ahí Pero se puede continuar por otros lados ¿Para qué he hecho todo eso? Ah, que hay que dar la vuelta ¿Qué coño? O sea, que sí que se puede continuar Ya, pero es que tengo el problema Gente, yo necesito urgentemente Claro, yo quiero continuarlo Pero necesito urgentemente deshacerme de los objetos Lo estoy pasando muy mal con el tema O me deshago de los objetos O no, no puedo Tiene que haber alguna Es que no, no sé ¿Alguien sabe cómo se deshacen de los objetos, tío? Ah, y esto ahora sale aquí Esto es súper bonito Ah, y esto es súper bonito No puedo No puedo No me lo pudo creer, tío Dios, Escobar, no me toquen los huevos Dios, Escobar, no me toquen los huevos No usé guías, tío ¿Cómo no voy a utilizar guías? Si creía que ya se había terminado Si para poder continuar Parecía que no se podía Y que ya había terminado el juego ¿Qué queréis que haga? Si estaba bugueadísimo lo de la caja Solo he comprobado que se podía Nada más Vale, pues me voy a jartar de pillar cosas Voy a volver a la comisaría Si me deja, claro A la esquivaca, a la comisaría, a todos lados El problema es que claro, ahora está todo petado de zombis No sé si volverá a la comisaría Igual no vuelvo, que la tomas por saco Vamos a darle pa'lante Había baladas de escopeta en algún lado, tío Que no cogí No me acuerdo dónde Pero había baladas de escopetas Que no pillé En algún sitio, tío No lo sé Pero había baladas de escopeta Vamos a seguir mirando por esta planta Esto es donde Claro, es que esto no me ha registrado directamente Tío, yo quiero volver Es que me he dejado como 500 balas Mira, sonido de habitación De... Sí Una caja Un punto de guarda seguramente Bala de pistola Ah, no Ah, mira La Redmaster Key La Redmaster Key Y a dónde estaba Tenemos que volver por aquí Eh... Algo de munición o algo Para un momento En el origen O sea, la música La han metido Los... Los usuarios De las comunidades y tal Estoy seguro Porque la música No están bien elegidas Las músicas están Elegidas de una manera Un poco... Un poco rama Vale Ahora sí que puedo volver a dónde estaba Tío Si hay un boss Todos estamos jodidos Estamos realmente jodidos Esta puerta ¿Hay mojido? Es el 1.5 Es el 1.98 Otra... Dos seguidas Dos seguidas Tío La habitación es Dos seguidas Una detrás de otra Sí, by the face Un remeador No se puede guardar en el previo Me estoy... Me da pena, tío La carita de... De los desarrolladores Cuando les dijeron que... Que le tiraban todo para atrás Porque literalmente le tiraron todo para atrás El concepto del juego La historia y eso Obviamente no se la tiran para atrás Porque ya la aceptaron Pero lo que es el concepto del juego Entero se lo tiraron para atrás Completamente entero Eh... No, por aquí salgo a la ciudad Que de hecho va a estar lleno de zombies Así que volvemos No, está lleno de perros Pero vale Joder, qué ganas, tío Es que... Qué ganas de volver para atrás Y coger las 500 millones De bala de escopeta Que he... Desechado, tío Solamente por no poder cogerlas, tío A ver Espérate un momentito Eh... Tú, 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 tú Rambo, Rambo, Rambo Que venía el cabezón de atrás A toda velocidad Podría ser de estos de videojuegos Si no fuera un coñazo Porque es uno de los trabajos Más aburridos que existen Lo sería Y mal pagado Además, muy mal pagado Lo sería porque se me da bien Es una cosa que se me da realmente bien Tengo mucho coco a la hora de encontrar fallos Y porque ahora mismo estoy intentando jugar Sin encontrar fallos, eh Si me pusiera a buscar fallos Yo creo que... Que el juego... No sé No el juego El ordenador explotaría Mi ordenador A ver, aquí supuestamente Tengo que utilizar la tarjeta Cualquier cosa esto Cualquier cosa Los del punto de ir apuntando al ordenador Le dijeron directamente Y muy rápido Le dijeron Eso quitarlo ya Porque no vale ni pato más Ahora sí que debería funcionar el botón Voy a guardar porque los monos están ahí con muchas ganas de juega En serio, tío, de verdad O sea, esas minicajas Tiene la cosa increíble Es un muerto, 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 muerto ¿Estoy tirando o no? Si no, estoy tirando Porque el viejo, o sea Estoy tirando o no No sé si lo estoy tirando o no Creo que no estoy tirando No, estoy jodido No, estoy jodido No, estoy muerto Es que no voy a poder pasar por aquí Es que no puedo pasar por aquí No me voy a tener barato Para matarlos Realmente no puedo pasar Lo que voy a hacer es lo siguiente ¿Qué cuño? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pues tampoco me ha quitado antes Eso es que me ha agarrado el mono Me ha agarrado por detrás y me ha dado fuerte O sea Vale, esto lo hemos abierto por detrás Tiramos una tarjeta verde Vale, un momento ¿Y la tarjeta verde para qué? ¿Ahora la tarjeta verde para qué? ¿Ahora la tarjeta verde para qué? ¿Ahora el Ricardo? Tendré que volver Porque no me suena, tío No me suena, tío ¿Ahora qué puede ser la tarjeta verde? A ver, por lógica debería de ser en la comisaría, ¿no? Pero es que la comisaría no me suena Que me haya dejado ningún sitio de tarjeta verde No me suena en absoluto Será en la ciudad El único sitio que se me puede ocurrir Es que en la ciudad pueda haber algo Va a quedar a registrar la ciudad Va a ser muy XD Todo petado de zombies Y sin nada de balas Va a ser muy XD Va a ser muy XD Esta puerta estaba cerrada, pero estaba cerrada, ¿ha sido el tirón? Coño, es que es lógico como las otras tarjetas no, que sean un lector de tarjetas o algo Esta es la parte del final Ese viene William Birkin 7 meses aquí, pero te sigo desde el video, robot del futuro, jajaja Ay, Dios mío, ¿cómo me voy a cargar a este? No te cuento, te cuento, te cuento la verdad No te cuento, loco Yo, eso es que no puedo pegarle, bueno, ¿sabes? No te cuento la verdad Quita Puto Voy a tener que... No, está alzadao Así va a ser más grande No puedo pegarle todavía No, está alzadao ¡Pero creo que te enfadas, colega! ¡Jopa! ¡Puto! Me va a matar Vale, sí, me va a matar ¡Bien! ¡Va, que va, que va! Se ve un combate un poco extraño, pero no es Este pobre simbio Este control block ¿Por qué el elevator no me va a jugar? Eh... Eh... ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí parece que está apagada Si el control de la caja funcionase El... el... Claro, si el control de la caja funcionase No funciona ¿Por qué no funciona? ¿A esto de aquí o qué? ¿A qué se refiere? Control de la caja ¿Ve? 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y no puedo hacer nada con... Con Birkir, ¿no? John, Elsa, así que aquí estabas, pues está mal, son monstruos. Vale, Elsa, a ver qué es de esas cosas, que no me da tiempo a leer, no, nada como eso, qué ocurre, esos cuerpos andantes, no sé qué, no, no todos, eso fue, eso es, vale, es eso, vale, de qué estás hablando, hay algo ahí, no estoy seguro de qué es, pero no puede ser humano, podría serlo, Elsa, está esa cosa, sigue esa cosa ahí, sí, eso creo, pero creo que se ha asustado y no sé qué, de todas formas hay demasiados cuerpos andantes, nosotros no tenemos ninguna opción de ir afuera, Pero la bestia sigue estando ahí, ¿no? Podemos volver a encontrarnos con ella, así que está tan alerta, entramos. ¿Seguirá estando la bestia? Eh, sé que está en alguna parte, aunque Elsa, tenemos que... te cogemos la espalda. Se ha asustado la música, madre de Dios, así que es un tiro. De aquí, de aquí vino. Maldito, no sé, no sé, no sé, no sé si es para moverte con un peso grande. ¿Cómo podemos hacer conmisiones? ¿No nos parece que esto no se puede operar sobre dentro? No sé cómo hacerlo, funciona, madre mía, la chistes y la putana, ¿eh? Dejad la discusión para después, esas cosas están intentando entrar. Vámonos para dentro. ¿Estáis locos? Yo había dicho que venía un extraño gusto de dentro. Si seguimos aquí nos van a comer seguro. No tenemos otra opción que bajar ahí. Vámonos. Vámonos. Vale. Estoy haciendo sonidos. ¿Qué es este lugar? Wow. Esto seguro que es algo. Cherry, ¿qué es este lugar? El laboratorio. Secreto de Morela. ¿Sabes algo de este lugar? Es el lugar de investigación de papá. Voy a buscarle. No. Y se pira. Y se va a pirar. Cherry, espera. No vaya sola. Cherry. Mierda. Coño, esta parte es igual. Elsa. Vamos tras ella. Esta parte es igual. Pero que llevamos en orden. No despedigamos todo. Seguido y rom. Está cerrado. Esto no pinta bien, eh. Y ni un solo leaker, eh. Esto no se lo dejó en el elevador y no funciona. Vamos a utilizar por mucho tiempo. Y ni un solo leaker, tío. Oye, que esto sigue, eh. Pero que esto estamos pasando. No es el Resident Evil 1.0. La reimaginación de Resident Evil entera, eh. Cherry. ¿Dónde ha ido? Vamos a dividirnos y buscarla. Ok. Yo voy por ese lugar. Por ese camino. Y tú vas por ese otro camino. Elisa. 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 Esto ya es literalmente igual. Aquí cambiaron muy poco. No hay ligas pero hay monos. Tal cual, eh. No, no. ¿Habrá plantas? Están las plantas carnívoras. ¡Ah! Los monos. Es que, de verdad, literalmente. Calma. Es que no. No me voy a rematar a esto. Libros de mierda. Vale, 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 vale. ¿Qué hago? Hay unos pantalones ahí. Vale. Esto me da un poco de vida. Algo es algo. Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Me piro. Bueno, un spray de antídoto que, además, te cura un poquito. No mucho, pero te cura un poquito de vida. Eh, estaba el mono por aquí. Esta es la habitación que no ha entrado. Un segundito. Esta es la otra habitación de laboratorio. Vamos a ir con calma. No, no, no. Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Vale. Vale. Vale, y azul. Pero esta, ¿no? Eh, a David. Encontré tu ID card en el hallway. Por favor. No me pierdas otra vez. ¿Qué coño es el hallway? Oye, qué bien lo he hecho. Qué bien lo he hecho eso. En el hallway. ¿Qué significa hallway, gente? No, 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 no. Estoy bien. Hola, mono. Vale, pero el esquivo no está muy fácil de... Está demasiado fácil de esquivar, tío. Igualito que el leaker, madre de dios. Vale, aquí bajamos. Vamos a seguir registrando la primera planta del laboratorio. Ojo. El Spark Plus. Vale. Ya sabemos para qué sería eso, ¿verdad? Aunque creo que había que utilizarlo... Con... Con la grúa esa rara. Con la micro grúa. Que vamos a intentar utilizarlo de primera. A ver si se puede. El camino al hall en la entrada. Vale, vale. El camino al hall. Veo en qué parte. No, mira, la puedo utilizar ya. Igual está en el lugar donde hay dos guiones. Vale, ¿y esto para qué ha servido? ¿Puedo ir por aquí, entonces? Por aquí ha ido nuestro amigo John Kendo. Vale, vamos, vamos. Mira, esta habitación es literalmente la misma. Literalmente la misma. Esta ni la han cambiado. A este le gustó. A los productores le gustó. La ID card está requerida. Vale, ¿dónde está la ID card? Está muy oscuro para ver un huevo. No recuerdo si aquí se podía. Se podía encender la luz. Creo que sí. Se podía encender la luz. En uno de estos paneles. Sí. Lo he pulsado pero no ha pasado nada. Sí, sí se ha encendido. Spray, perfecto. La de no poder utilizar más objetos hasta que haga esto. Esto ya lo podré tirar, supongo, ¿no? No, no entramos a tirar esto que no me tío. Y esto también. Sí, aunque no sé para qué tirar bloomeris. Siempre puedo tirar los tomates. No tomar más sprays. Esto también no se puede utilizar. Esto necesita la ID card, bla, bla, bla. Ok. Luego entramos. ¿Habrá combate de boss? Hace mucho tiempo tiro. Es que no paro de pensar en las 500 balas de escopeta que he tirado. Vale, electrónicamente cerrado. ¿En qué parte estará la ID card? Decía que estaba de camino al hall. Idéntico también. Ya todas estas partes han utilizado exactamente las mismas. Todo el tiempo hace falta un ID card. Enzimeín. ¿Cómo? Hay un agujero para un enzime. Ojo con eso es un enzime. Sea lo que sea, por aquí no hay que ir todavía. Vale. Apareció otro mono. Eso es otro mono, ¿verdad? Sí. Es otro mono mono. Pero la recogió el tío. No, avisó. No la recogió. Yo creo que no la llegó a recoger. A ver. A ver si se puede entrar a nuevos lugares ahora. Yo creo que no la llegó a recoger. Yo lo que creo es que... Dijo que no la perdiera. Básicamente. A ver, supuestamente puedo entrar a nuevos sitios. Eh... ¿A qué nuevos sitios? No lo sé, pero sí que sé que había unas escaleras hacia abajo donde podía ir. Que están aquí. Supongo que los nuevos sitios donde podría entrar serán por aquí, ¿no? A ver. Vale, más o menos. Estos son literalmente los paques. Son demasiado posibles. Aquí va. El diseño... Sí que es verdad que han cambiado cositas. Pero el diseño de todos los niveles son perfectamente el resto. No puedo. Tengo que dispararle para que salten para arriba. Y pueden pasar por debajo. Otra forma no hay. ¿Eh? Me ha perdido. Uy, pero esta no es la partilla donde estaba William Birkin y demás. Yo también. ¡Lul! ¿Qué es eso? No. No puedo pasar. ¡Me va a matar este! ¡Dios! 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 No me lo puedo creer, tío, madre de dios Vale, seguimos No quiero volver a esa habitación, de hecho esa habitación, ufff La volver va a ser un poco... Jerry Pues esa habitación va a ser esto, ¿no? Otros dos caminos Esta parte es literalmente lo mismo En la parte de la derecha, donde estaba la polilla gigante Que supongo que seguirá estando, porque la polilla gigante era muy random, tío O sea, que... La programación de la... Que se currara una... Mira, esto también va a poner igual, tío Que se currara una polilla gigante Que solamente aparece una vez Y que era un combate realmente lamentable Porque el combate no tiene ningún sentido De hecho, la podías esquivar Lo lógico... Lo lógico era esquivarla Esto es para lo de la... La vacuna, pero... Aquí no sé exactamente lo que hay que hacer Un virus inyecto Esta música ¿Dónde suena esta música del...? Del... Del crecimiento original De hecho, me suena que... En este lugar... Había una música diferente Eh... A ver... Mierda... Ese zombie se ha quedado buggeado Y me está jodiendo Y me está jodiendo ¡No! Bueno, ya he hecho todo bien, tío No me ha fallado A ver, balas de magnum No quiero cogerlas ahora porque... No... A ver... Estoy en caute un poco Me voy a tomar... Me voy a tomar esto Y si voy a comer la magnum No... Pero para eso me invito la magnum, claro Nada adentro... Está cerrado... En ninguna Inez, nada, no No está la magnum en una de estas No es que la magnum se me va a venir de puta madre Ya que... Literalmente... He desperdiciado la escopeta Sin recoger esas balas Vale, pues... ¡Coño! Vamos por eso que en esta habitación está lo que necesitamos Sea lo que sea ¿Estará aquí la bolilla gigante? No, no está Uy, pues... Registrar... Con el dedo Con el dedo pulgar No lo sé... ¿Está aquí o qué? El registro completo ¿Dónde lo he metido? Vale... ¿Y qué he hecho con eso? ¿Y qué he conseguido con eso? A ver... Es que no sé si he abierto las habitaciones De aquella sala He hecho un registro No sé si tú utilizarlo más Pero es que ahora qué Es que claro, no te da ninguna pista el juego Porque no está bien acabado Y no te da ninguna pista, tío Sí, tío... Esto tendría que estar acá Es que por lógica Por lógica tiene que ser por aquí, tío En esta habitación de aquí Espera, te voy a salvar partida Porque como no lo tengo claro Vale... A ver si se han abierto estas puertas, tío O si no... ¿Qué coño? ¡Aquí no he ido! ¿Esto qué es? Juraría que esto era... Estoy perdidísimo No, Renato... Mira balas de escopeta Espera ahora No, esto no Quiero las balas de escopeta Un poco es la bala de escopeta antes Nada, por supuesto que voy a coger Eso es un problema A ver, ¿puedo? ¿Puedo tirar esto, tío? Me arrepiento haberlo tirado, la verdad Me arrepiento haberlo tirado Porque creo que eso me vendría bien para... Para curarme de envenenar esto si me envenenan Vale... Aquí estaba Cherry, correcto Esta habitación es donde estaba Cherry, en esta cama Cuando se envenenaba... Bueno, cuando se contagiaba de... Cuando William Birkin la... La... La contagiaba de allí, virus O le metía la larva esa Vale, eh... Cherry debería estar en la habitación... De allí Vamos a probar primero esta En algún lugar tiene que estar la Magnum Eh... ¿Para dónde tengo que ir? Eh... Pues para... Pues no lo sé Pues no lo sé A ver... Esto todavía... Ah, es que me va diciendo... ¿Al uno? No, al dos En el dos estaba, ¿no? Eh... Bueno, pues no lo sé En el dos estaba Igualmente... Creo que lo... Uff... Espérate un segundo... Voy a ver esta habitación antes Porque todavía parece que queda, eh... O sea... Este es más largo... No, no, no... Igual por aquí lo bugeo Igual por aquí lo bugeo ¡Perfecto! Pues lo dejamos aquí, ¿ok? Estamos en el laboratorio de Umbrella Y... La verdad es que... Hay un montón de sitios que todavía no he registrado Me da la sensación de que este laboratorio es más grande Este es más grande que el laboratorio del Resident Evil 2 Sinceramente, eh... Me da la sensación Por cierto, ¿por dónde he venido? Vale... Ah, bueno... Por si alguno no estuvo en el día de ayer Que sepáis que está todo lleno de bugs A niveles muy, muy absurdos O sea... Es buglandia esto Es otro nivel de bugs, ¿ok? Lo digo por... Porque no os volváis locos Tened en cuenta que esto fue un prototipo No fue el juego en sí Esto fue un prototipo que... Capcom rechazó Acabó... Tirando a la basura Y repito, esto es lo que iba a hacer el Resident Evil 2 Si no se hubiera rechazado El Resident Evil 2 hubiera sido esto Pero... Sin tantos fallos Sin tantos bugs visuales Y sin tantas cosas extrañas Pero básicamente hubiera sido esto Y sí... Hubiéramos tenido a gorilas gigantes zombies En vez de leakers Y eso sí que hubiera sido duro Perdernos... Que la humanidad se hubiera perdido los leakers Eso sí que hubiera sido duro Vale, tenemos que continuar por aquí Supongo que habrá que subir por... Por esos contenedores Vale... Por aquí... Y por acá... Por aquí no podemos ir... Ay, aquí está Cherry... Verdad, tenemos que encontrar a Cherry... 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 ¡Wake up! ¡Levanta Cherry! ¡Despierta! Eh... Esto no... No va bien Ella no... No responde Oh Cherry... John... He leído en algunos documentos del sitio que... Ella puede estar infectada... No sé qué... Eh... Ech un vistazo a esto... No sé qué... Elsa... ¿Qué es esto? Eh... Si no encontramos la vacuna... Cherry se irá de picnic Ok... Lo... Lo capto... ¿Qué? Mientras estamos hablando... El virus está expandiéndose dentro de Cherry... Incluso si tuviéramos alguna oportunidad... Eh... Incluso si tuviéramos... Muy poca oportunidad... Deberíamos de... Eh... John... No le he pierdo de vista... Cherry... Te necesita ahora... Elsa... Por favor... Por favor... Salva a esta chica... Vale... Pues John... Que es el Kendo de Resident Evil 2... Se va a quedar con Cherry... Mientras nosotros buscamos... La vacuna... ¿Dónde encontraremos la vacuna? No lo sé... ¿Cómo voy de balas? Bueno... Por lo menos tengo un montón... Tengo que encontrar... Urgentemente... La Magnum... Tío... Hay una cosa que ocurrió ayer... Saluditos Leiber... Eh... Vale... Calma... 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 Somos amigos... Somos amigos... ¡Eh! 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 Esos son los famosos goriles... Vale... Ponemos aquí... Que no había nada... Oye... Si vuelve ahí arriba... No... No creo que haya nada... No... No creo que haya nada... Vale... Había un ascensor... Que podía dirigirse... Al piso 3... Hola señor mono... ¡Eh! ¡Eh! No... Empezamos en el level 2... Creo que tenemos que ir al level 1... Creo que tenemos que ir al level 1... Aunque hay 3 niveles... Vamos primero al level 1... A ver quién es... El level 1... Hola WZR... Paula... ¡Coño! Vale... Este es el principio... Security ROM... Está cerrada... Vale... Necesitamos una llave para el Security ROM... No... ¡No! Me come... Vale... Vamos al piso 3... El Security ROM está... Está cerrado el Security ROM... No... No... Sí... Me creía que no íbamos a poder ir al... Al piso 3... Parece que sí... Vale... Calma... Vale... Se puede entrar... ¿Qué hay aquí? Aquí hemos estado... Me suena que sí... O sea... Esto... Estaba en el Resident Evil 2... Original... Este mismo escenario... Pero me suena que ayer estuvimos aquí... O estoy flipando... Igual no estuvimos aquí... Porque aquí está claro... Ah... Me acuerdo perfectamente... Había que hacer el puzzle... De que había que bajar... La caja... Creo que sí... Que había que bajar... O subir la caja... Vale... Hay varias puertas... Ahora miramos cada una puerta... Y ahí hay una doble caja... Que creo que... El objetivo es empujar... A ver... Lo estoy seguro... Porque aquí... Solamente hay una puerta... ¿No? Vale... Entonces... El objetivo es empujar... Esta caja... Al final del todo... Con sus respectivos bugs... Visuales... Y ahora... Moverla al máximo... Hacia el fondo... Esos bugs visuales son... Porque claro... Nosotros estoy viendo... Que todos los escenarios... Son prerenderizados... ¿Qué significa... ¿Qué significa prerenderizados? Pues básicamente... Que los hicieron en 3D... Eh... De... Otro programa... Y los hicieron súper mega bonitos... Le sacaron una foto... Y después... Lo introdujeron... Dentro de... Un escenario... 3D virtual... En el cual... La cámara... Y cada una de las posiciones... De los objetos... Concuerdan con... Tienen un sentido... Tienen un sentido... Con la foto... Que se sacó... No sé si me he explicado bien... Bien, es por aquí... Eh... Lo que pasa es que no han entrado... Por las otras dos puertas... Pero bueno... Vamos a dar provecho... Que por aquí hay algo... Algo útil... Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que no han recortado... Suficientemente... Bien... Porque algunas cosas... Se han recortado... Cada una de... De las posiciones... De las fotos... Aquí... Creo que en el original... Salía... De hecho aquí... Te enfrentabas contra un boss... Te enfrentabas contra William Birkin... Si no me equivoco... O contra Mr. X... Evolucionado... Uno de los dos... Te enfrentabas aquí... Y aquí es donde... No hay nada... No hay nada... Vale... Aquí estás hablando de la música... Como si fuera esto... Epiquísimo... Pero aquí no hay nada... O sea... He llegado hasta aquí para nada... En serio... Dime que hay algo... No... No hay nada... Sí... Aquí está la escena dramática... De... De Mr. X... No... Una escena dramática... Como nada... Sí... Utiliza... Saludío... No me voy a saltar mejor... Pues... No hay nada, tío... Aquí... Me he mojito... Simplemente por... Por nostalgia... Por curiosidad... Dos horas... Moviendo la caja para nada... Hola... Gustavale... Sí... Como dice Asawa Amigo Flavio Amoroso Esto no lo han hecho ningunos fans Creo que los fans, la comunidad Si que hizo una cosa Y es básicamente Que lo hizo un poquito más funcional Porque esto al parecer El prototipo estaba peor Incluso de lo que estamos viendo Y la comunidad creo que lo hizo No Que no tengo nada tío Que tengo 24 ¿Cómo coño voy a cargar a este? No sé cómo voy a cargar a este ¿Pero tengo que matarlo? ¿En serio? ¡Me cago en el huevo! A ver, me va a levantar A ver, ¿por aquí vengo o no? Si estoy por aquí, vengo A ver Y aquí al final No hay nada Pues me va a volver a golpear No, no me va a golpear La cosa es lo tendré que matar Me voy a poner a gastar dos balas Pero bueno A ver, creo que se ha bugueado Es mi momento de brillar Es mi momento de brillar A ver, gente Toma Trata que se le buguea Me voy a tener balas Me voy a tener balas Y me voy a tener balas Y me voy a tener balas Ya está, copián, que he muerto Vale, lo he matado ¿Y qué he conseguido matándolo? Nada No he conseguido nada matándolo O sea, que acabo de gastar balas para nada No sé si volver a entrar para probar si está o no está Vamos a probar porque ya sabéis que esto es muy ambiguo A veces esto funciona un poco como el culo Se ha pirado, ¿no? Se ha pirado Pero claro Aquí no hay más nada que hacer Yo llevo como dos horas, tío Que no encuentro ni nada de munición La única munición que he encontrado Ha sido la de Magnum Pero sigo Sigo sin tener la Magnum O sea, que no sé Para qué quiero munición de Magnum Sin Magnum A ver si la encontramos pronto ¡Coño! ¡Qué susto! ¡No! ¡Un gorila! ¡Ay, Dios mío! ¡El gorila! ¡No hay que tú seas, gorila! ¡Ah, coño! Este es el último piso Pues... ¡Ah, no! Este es el level 4 Espérate que creo que todavía no he ido Ah, ¿no he vuelto? ¿El level 4 al level 2? El nivel 4 al level 2, tío Aquí había más gorilas Ah, no puedo abrir esto todavía Necesito un ID card Necesito un ID card ¿Y dónde consigo el ID card? Vale, estoy achicando cada vez más Las posibilidades Creo que aquí entraba y a la derecha Estoy en el level 2, ¿no? No, no estoy ahora Vale, me acuerdo de este sitio Hay cabezones que no me hacen gracia Ah, vale, esto se abra Vale, vale, vale Aquí posiblemente haya que entrar Pues cuando... Cuando salga la cuenta atrás De autodestrucción Vale, ¿qué más cosas hay por aquí? Está este que es el A2 Elevate Vale, vale, vale Fuimos por aquí Espérate, necesitamos la vacuna Pero es que no sé exactamente Dónde está la vacuna Creo que voy a tener que ir otra vez Al primer piso Y ir por las habitaciones del principio Pero es que no sé Dónde puedo conseguir la vacuna, ¿eh? A ver, vamos a probar una cosa O que... Vamos a hacer una cosa Va a ser arriesgado esto, ¿eh? Va a ser bastante arriesgado Pero es que no sé exactamente Dónde tenemos que ir Y que vamos a probar Hola, buenas tardes Vamos a probar por aquí Vamos a intentar activar Todos los zombies que podamos Y vamos a ver si ya podemos interactuar con esto Vale Ojo Puedo ir aquí, ¿eh? Procesando Procesado Vale Vale, tenemos la vacuna del G Nice Aquí no habrá munición, ¿no? Es que estoy muy jodido de munición, tío Si de verdad va a haber un boss Que posi... Bueno, es esta... Si de verdad hay un boss Que posiblemente haya un boss Vamos a morir El boss O sea, no lo digo así de claro No es que vayamos a morir Es que no vamos a poder matarlo De ninguna manera Porque es que tampoco tenemos el cuchillo O sea, el cuchillo lo hemos tirado a la basura Porque en esta versión No hay... No hay baúl, tío En este prototipo no estaba habilitado el baúl Tiene de coña, ¿no? Tiene de coña Tiene de coña Tiene de coña Vámonos A ver, tenemos la vacuna Supongo que tenemos que inyectársela A... ¡Coño! Si la inyectamos a Cherry Y una vez inyectada a Cherry Igual suena la emergencia No sé Tampoco hace muy complicado conseguir la vacuna John, tengo la vacuna ¿Cómo está Cherry? Rápido No le queda mucho tiempo Cherry, levanta Cherry ¿Qué ocurre? Háblame Cherry, por favor Levante ¿Qué ocurre? Cherry ¿Tú estás despierta? Que... Guay Sí Estaba realmente preocupado John ¿Ha escuchado el anuncio? Sí ¿Qué ocurre? Me parece que la bestia ha roto el núcleo Eh... Nos tenemos que pirar ¿Qué? Eso significa que estamos en peligro Exacto No podemos estar aquí Tenemos que pirarnos rápidamente Cherry ¿Sabe dónde está el shelter? El segundo shelter debería estar abierto Perfecto Vamos Eh... Dirige el camino Pero está en la cama todavía Que no se puede ni levantar Supuestamente tiene que liderar El camino No, no, no puedo salvar Ya lo sé No hay más armas Ni nada Tío, necesito... Necesito... No quiero irme sin... Sin magnum Tío Como no pillé la magnum Esto es jodido O sea, en principio Si nos han dado balas de magnum Debería haber una magnum Pero... Muy buena ¿Por qué no se vienen conmigo? ¿Cómo? Necesito darme prisa y conseguir la vacuna ¿Pero qué vacuna? ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? Si ya le he dado la vacuna Si ya te he dado la vacuna, Cherry Mierda A ver Vamos a donde se supone Que había que ir En el ca... ¡Coño! Vale, sí Hay que irse Hay que ir por aquí Casi seguro Vale, vale, vale Vale, vale 13, 14 Vale, ahora sí podemos entrar por aquí What the fuck Vale ¿Qué cojones? Hola, Betia Grande, Betia Por ese segundo mes Épica, Betia ¿Qué coño? A ver Estoy pulsando el botón A todos lados Por si encuentro algún objeto Por si la magnum está por aquí Bueno, por lo menos me ha puesto Más o menos la Me ha puesto más o menos Donde está la puerta Porque si no Lo iba a pasar canutas Para encontrar la puerta después No hay nada Aquí Tiene pinta de haber nada Tiene pinta de haber absolutamente nada Pero es raro Porque suena música Como The Safe Room Bueno, pues De puta madre Un escenario maravilloso Nada Con esta munición No voy a aparecer Un boss No les pedimos de la vida Espérate Este es el mismo sitio Es lo mismo que el otro sitio ¿Veis? Tiene la misma forma Es lo mismo que el otro sitio Solamente que Que ya ha dibujado Pero no puedo hacer nada Aquí ¿Qué coño? Es el escarlo Dándole agua en 10 a sub Oye Tiene mala pinta esto Tiene pinta de que Esto sí que No está terminado Tiene pinta de que Esto se puede acabar aquí Es que no sé si esto se acaba O hay que hacer algo más A ver Vamos a pensar Porque es que no nos queda Más nada por hacer No es Cherry Birkin O sí Sí, claro que es Cherry Birkin Sí La historia es la misma El tema Es que cambiaron Todo Todo lo que es A nivel de Desarrollo de juego No a nivel de desarrollo Narrativo Narrativamente El juego es igual Voy a mirar Porque es que no me queda Más nada que hacer Es que no hay más habitaciones Donde pueda Interactuar Y estas dos Que son las que Se tendrían que desbloquear Vamos a mirar Simplemente Si esto Esto ya lo hicimos Que no hay nada La vacuna No, no Sí, 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 sí Este es igual de rayado que yo Este es igual de rayado que yo Este yo iba a ser un ALF4 Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿A dónde hay que ir? Es que era obvio que había que ir por ahí Ah, no, no, no Espera, espera, espera Me acabo de acordar de un sitio Me acabo de acordar de un sitio Pero a ver Necesitaba una tarjeta ID La tarjeta ID no la tengo Voy a probar eso Voy a probar eso Pero no tengo la tarjeta ID Si hubiera conseguido una tarjeta ID Pues todavía tendría sentido Pero solamente queda una puerta Una posible puerta Por la que entrar Solamente una Por cierto ¿Qué es esta de aquí? La que te pedía la tarjeta ID Oh, la cerró a zombies Ah, que ahora está abierta Así va a ir de face Bueno, aunque sí que tiene pinta De que va a haber un mate gorda Otro mes más Sor Corazón 1 Grande, Jempi Gutiérrez Es Ada Está muerta ¡Ada está muerta! Parece Como si uno de esos gorilas La hubiera matado Un año y siete Tiene que serían piel Grande Pues Puedo volver Espérate Gente, que han matado a ¡Han matado a Ada! Quería matar a Ada No, Ada, no Malditos gorilas Normal que los eliminasen No, Ada, no Malditos gorilas Que suena como si fuera Un universo completamente Paralelo No, Ada, no Malditos gorilas No tiene ningún sentido La frase Quiero la macro O sea, todavía no Bueno, acá vamos a ir pulsando ya Fuerte, se ha puesto Súper fuerte La música Prensame los dedos Para que por aquí Esté la banda Vale Uy, estoy tociéndome suerte Mierda Que sí, que sí Vale Vale, pero aquí de momento No tengo que hacer nada A ver Este escenario es grande Igual el boss está aquí No me jodas No me jodas No, 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 no No me hagas esto, tío No me hagas esto No, que hace un rato Que no guardo, tío Pues hay que cargar, gente Hay que cargar Esta ya parte final Voy a ir salvando cada dos minutos Cada, cada minuto No, no, no No se cracheo Que este se bugea Se bugea cada dos segundos, tío Ahora está muerta Malditos gorilas Malditos gorilas Vamos a ir por la parte derecha Antes Contra el tren Listo Nada Ahí, vamos a probar El primero Entra en el tren Aquí se puede rescatar A Barbie Tócate los huevos No está lío Está luchando Contra los monstruos No lo conseguirán No sé si Pero Es verdad, tío Hay que cargarse tan largo Tengo que aceptarlo Por favor Que no haya ningún ¿Cómo arrancar esto? Y ya no dar Y ya no dar Cierto Vamos a ver Vamos por aquí Después hacemos Y damos a este botón Esa es palanca ¿Qué ocurre? No tiene energía Necesita Tener la batería recargada Déjame encargarme de eso ¿Tú qué haces por aquí? Vamos a ver Nos vemos loca Nos vemos mi hermano Es bueno En esa habitación No hay nada No hay nada Vale Y la puerta del fondo Supongo que todavía No puedo hacer absolutamente nada Ok, vámonos Y salvamos por si las moscas No voy a cargar Espera, espera, espera Espera, espera ¿Para aquí qué hay? Nada Aquí es donde se Se bugeó completamente Vale, ahora sí que me va a dejar Ahora sí que me va a dejar aquí Hacer lo que tenía que hacer Pero va a aparecer aquí el boss Va a correr la de acá Qué huevos tengo que hacer, tío Qué huevos tengo que hacer Ah, bueno Abrir las puertas quizás, ¿no? Que las abrí antes Pero en esta no las he abierto Pero después de eso, ¿qué? Y jugámonos corriendo, ¿no? Le bajamos el volumen a la alarma Y ya está En otro contexto no lo hubiera hecho Pero aquí, como el juego está en... XD Pues sí que la bajamos Porque si está fuerte Es precisamente para que nos Provoque estrés Pero es que no sé qué hay que hacer, tío El tema de... De la gasolina está ahí Está en ese panel Es aquí donde hay que interactuar De alguna manera, se supone ¿Qué está faltando? ¿Qué ocurre? A ver, no te bugues No, tío, no Me cago en el vergo, tío Me cago en el vergo A ver Está de por aquí, mojido No, por aquí venimos ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Nada Y por aquí tampoco hay nada Solamente tenemos lo de las puertas Pero las puertas no Espérate, aquí hay un panel ¿No? Tampoco Qué huevos ¿Qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer Independientemente de lo que haya que hacer Está más fabiado Tiene que lugar cada vez antes de subir cada escalera Sí, sí, sí Las escaleras Las escaleras son el diablo aquí De hecho voy a abrir estas puertas Y voy a salvar partidas Pero sigo sin saber lo que hay que hacer No tengo la más remota idea, tío Hay que recargar la gasolina, tío Hay que recargar la gasolina Pero ya me dirás tú ¿Cómo? A ver, ya he llegado a esta altura No creo Que el juego se hubiera terminado aquí Y ahora de alguna manera Habrán terminado la demo técnica Entonces algo habrá que poder hacer Y tiene toda la pinta De que es en esta habitación, tío Pero es que en esta habitación No deja hacer nada Tío, la puta que después de jugar a esto, tío Ya me han entrado ganas de jugar a algún Resident Evil clásico No hay nada, tío Estoy spameando el botón de Seleccionar por toda la habitación Y es que literalmente no hay nada Lo único que hay es esto Pero también va a ir Claro, puede ser bueno Pero es que no lo activa Es que te está dando como una especie de mensaje De advertencia De va a ocurrir esto, tal No sé qué, pero Pero no después no deja decirte Entonces dice ¿Quieres proceder? No No sé si puedo mirarlo en la No sé si no puedo volver a buscar Repeat Pues gente, F No se me ocurre O hay un panel secreto por ahí O no me estoy entrando, no hay nada Y voy a Voy a jugarme Voy a intentar cruzar el puente El puente del terror No, es que en el puente del terror No hay nada No hay nada No hay nada, tío No hay nada Y dentro del tren tampoco, ¿verdad? O tengo que entrar ahora dentro del tren Espérate un momento A lo mejor tenía que abrir solamente la puerta No, pero la 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 cabezona me dijo que tenía que restaurar la energía Cuando dice energía Supongo que se referirá No solamente a que abra la puerta Sino que restaure la energía de Vamos, que le meta gasolina Dame más gasolina Me dijo Cherry Dame más gasolina ¡Eh, león! ¿Qué dice, loco? Bueno, pues no No me dice ni hola Ahora sí me dejáis por aquí Qué extraño Ah, mira Aquí hay gasolina Ya sabemos lo que ocurre En el original No quiero seguir avanzando Más que nada porque Tengo siete balas de escopeta Eso es lo que tengo Ni una sola bala En esta última parte del juego, ¿eh? En el comienzo del juego No paraba de haber balas por todos lados Que no podíamos coger Gracias por jugar, no 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 puede terminar así No puede terminar así Gracias por jugar esta reconstrucción De Resident Evil 1.5 Por favor Tened en cuenta Que este juego Nunca se finalizó Y ese juego Y ese motor de juego Para el build En el que estaba basado Está Incompleto y bugueado No me ha dejado Eh, mira Está vio hazard España Y todo, tío Esta recreación No hubiera sido posible Sin la generosa asistencia De Estos Fans Vio hazard España Vio hazard Star Elric C2 Keo De XP El rincón del loveno Oye, mucho español Vea bien Mucho hispanohablante Grande Si es que somos los mejores gente Y después no traducen los juegos Al español Que si lo traducen al inglés Al francés Yo no veo aquí Comunidades arreglando Comunidades francesas Arreglando juegos épicos Pero siempre veo aquí Nombres de comunidades Españolas y tal Y después que Después traducen el juego Al francés Al italiano No, al italiano no tanto Pero al francés Siempre lo traducen, tío Al francés Al inglés Y al polaco Me tenéis contentos Traductores Las decisiones Me tenéis contentos Y al alemán Bueno, logramos gente Está guay Ha estado muy guay Me hubiera agradecido La verdad Un combate final O algo De despedida Ya sea El El Birkin Meterlo ahí de nuevo En plan cutre No sé Algo Pero ha estado guay Muy curioso, tío Muy curioso A ver Lo más llamativo de todo Más allá incluso Del diseño de niveles Es Todo lo que se creó A nivel de diseño artístico Sobre todo de escenarios Todo lo que se creó Y no se utilizó Y es que fue mucho Es que fue muchísimo, tío Fue una verdadera barbaridad Nos jugamos ahora con Leon A ver la historia de Leon Ni de coña Ni de coña, tío Pero ha estado guapo, eh A mí me ha gustado Hago directos todos los días Ven a verme al Twitch 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 Twitch